Vale. Venga, Goof Troop. Venga. Goofy e hijo, tío. Yo no sé quién es Goofy y quién es el hijo. Es un gran día para pescar en Spongebill. Con Goofy y no sé quién. Fuera del océano, con... en nuestra barca. Pero vimos a un grande... De repente aparecieron Pete y su hijo y vieron un gigante barco. Cuando Goofy y más y más. Ellos vieron aparecer fuera de Spongebill, Pete and Pidgey. ¿Quién es Pidgey, tío? Pete Jr. Unos piratones. Cuidado, eh. Fueron nadando hasta la isla maldita. Vale. ¿Tú quién quieres? Me da igual. Vale. Mapa de la isla. Bueno, loco. Yo soy Goofito. Tenemos que ir juntitos, ¿vale? Y hay un botón que hago bien. ¿Esto qué es? Solo un botón. Vente, vente conmigo. Vale. Tenemos que ir a coger cosas. Ah, mira. O sea, estamos en la isla... Perdona, perdona. Espérate. El argumento... El argumento es que hemos varado en una isla. Coge el arma. ¿La cojo yo? Ah, qué guapo. Voy a hablar con este hombre. Vale. Tú sabes... Tío, ¿no estaba en español? ¿Cómo? Tenía que haber estado... Este no está en español, tío. Sí, de la gente que lo traduce. Bueno, los piratas intentaron... Eh... Matarnos. Sí, ¿cómo disparo? Ahí. ¿Le mato a este? Sí, ahora vas a tener que disparar, eh. Toma. En los huevos. Esto, esto. Esto empieza lo chungo. Hay que... ¡Corre, corre! Que te matan, que te matan. Ah, venid, venid. No, no, no. Ay, que me vienen. Socorro. Vámonos, vámonos. Si te explico, vámonos. Si te explico, vámonos. Le doy con el gancho. Que no, que no, que no. Vámonos. Lo llevo así. Escúchame. Espera un momento. Escúchame un momento, loco. Espera. Voy a parar el juego. Vale, sí, sí. A ver, eh... A esos mendas... Sí, a los piratas garrapatas. Solo te los puedes cargar empujando piedras. Vale. A la serpiente creo que sí te la puedes cargar con el gancho. Vale. Entonces, si quieres, vamos abajo y nos cargamos con las piedras a estos de aquí. Venga, ¿y cómo empujamos las piedras? Con el gancho, pero que no te vean. Que no te vean, que no te vean. No se han visto. Oh, si lo has tirado. Ah, sí también, de verdad. Mira, mira. Ah, mira, ¿ves? Mira. La campanita. Ahí va. Vale, cogemos una cosa cada uno. Ah, o coges o dejas, claro. ¿Y la campanita para qué es? La campana es para llamarles. ¿Para que te sigan? Sí. ¿Es buena? No, pero así tenemos una cosa cada uno. Vale, yo les distraigo. Cuidado, que... Vale. Yo les distraigo por aquí. No, 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 no. Sí, sí, que no pueden pasar. Ah, vale, vale. Ahora les encierro yo. Espera. Hola, gilipollas. Espera. Hola. Piratas imbéciles. Muertos. Joder, macho. Qué violencia, ¿no? Toma. Tomar por culo. Venga, oba. ¿Por aquí arriba o por el puente? Uy, la abeja. Corre, que nos pica. Y siguen ahí otra vez. Tírasle cosas. Tírasela. Aquí es un puzzle, ¿ves? Tenemos que meter las cosas en... ¿Lo ves o no? Métala, tío. Pero que tú también puedes, ¿eh? Ya, pero no hay más. Espera, nos bajamos y subimos. Vale. Es infinito. Ya está. Bueno. Vale, pues ahora lo que hay que hacer es meter las piedras en sus... Un jarrón. Meter las piedras en su sitio. Ahí. Vale. Tú tirasla para allá. Me imagino que cada una abrirá una puerta. ¿Por dónde quieres ir? Por arriba, siempre. No, a la izquierda, a la izquierda. Por la izquierda. Que es como más secreto. Es un camino. De verdad, tienes que hablar como... No, no, papa. 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 Dale al pangolín. Bien. Otro soni. Yo les distraigo, si quieres. Vale. Les distraigo. Para que tú pases. Mira. Se duermen. Por aquí. Espera, que les mato. No. Erizo, ven. No hacen caso, ¿eh? Los erizos no. Vale, venga, vente. Vale. A ver, tenemos que conseguir... Un diamante, tío. Quítalo tú de ese de ahí. Lo quito de aquí. No sé para qué es el diamante, pero... Y lo tiro para allá, para allá. Que si no... No, es para los dos. Ah, no, me dan una vida. Perdona, amigo. Soy un jefe. Vale, y la llave. Hay que conseguirla en otro lado. O a unos. Pero aquí hay respawn siempre, ¿no? Sí, es lo que hay. ¿Has dado a hecho a la información del stream? Sí. Vale. Ponte el chat, por si acaso. Aunque... Vale. Saldría aquí, loco. Vale. Vamos. Vale, vamos a... La abeja maya. La abeja maya. Vamos a matar a la abejorra. Mátala. Un platanín. ¡Uy! ¡No, que me pica, que me pica! Te salvé. Sí. Gracias. Por arriba. Venga. Sí, venga. Tira eso. ¿Qué haces ahí con las manos arriba? Vamos. Ojo. ¡Cojo la palita! ¡Cojo la pala! ¡Cojo la pala! ¡No, no, no! ¡No le chames! Vale, vale. Coge la pala de momento que hará falta, ¿vale? Cuidado, el abejón. Vale. ¿Te has pillado? Una vida. Bien. Una vida, vale. Bien, 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 bien. Vale. Hay que cavar. Hay que... Escava, escava. ¿Le di a este señor? No, no, es amigo. A ver qué te cuenta mientras. Yo escavo mientras. Tú puedes usar la pala para... A ver, a ver qué hay. Y esconderte de los... Ah, el tesoro escondido. Hay tesoros. Dale. ¿Cómo la uso? Si la estoy dando. Ah. Abre más, tío. Abre todo. Ah, que hace solo un agujero. El... El gufín. Pequeñín. El gufín. Toma. Cógelas, cógelas, anda. Abre más, abre más. Agujero, abre dos. Ah, vale. Tengo que abrir dos. Toma, está para mí. Sigue, sigue. Sigue cavando. Y eso es para la vida, ¿no? Y la vida... Oye, yo tengo muy... Yo tengo solo tres corazones y tú... Cinco, tío. Sí. Déjame más. Cuando haya... Coge. ¿Plátanos? Ya está, estamos iguales. Ah, vale. Sigue, sigue abriendo. Que te tienen que dar la llave o algo por ahí. No, tiene que haber dinerito, tío. Tiene que haber como un tesoro tocho, ¿no? No creo, pero bueno. Vale. Bueno, nada. Nada. Pues entonces... ¿Y cómo salimos? ¿Y no podemos? Me llevo la pala, ¿no? Sí, yo coge, sí. Sí, la campanita. Vale, cuidado. Hay que hacerla de la derecha. Pues vámonos directamente. Vamos a pasar de allá. Vamos. Vamos, hijo. Vamos, para. Espera, ¿tú qué es esto? ¿El botón para qué es? Estoy que... ¿El tablón de madera? ¿Para hacer un puente? ¿Para hacer puente? No me deja. Yo cojo esto, que hay muchos enemigos. A ver si nos va a ayudar a Mata, tío. No sé. ¿Cómo podemos hacer el puente, tío? No puedes. Sí, dale al cuadrado. Ponte ahí y le das al cuadrado. No, es para ese cacho, si te fijas. Tenemos que subir por arriba. Es para ese cachín. Tenemos que irnos por aquí. Vale, vámonos. Pero ¿y dónde era? Cuidado. Por abajo, por abajo. Vente, corre, corre. Por aquí. Voy yo. Por la derecha. Ah, vale. Eso es dejar de ser par. Joder, ¿cómo corre ese hijo? Pues soy joven y ágil. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ah, qué bien. Dale, dale, que te mata. Tío, si me estaba acosando el hijo de puta todo el rato. No, déjale, déjale. Si se no hace nada, déjale. Vamos a subir arriba. Uy, no. No suben, no suben. Son tontos. Hay que abrir esa puerta. Yo creo que hay que matarle para abrir la puerta, ¿eh? ¿Ah, no? Mira, bien, 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 bien. Vale. Vale. Este es el trozo. Y aquí sí, te usa, claro, una tablita. Vale. Toma. Cuidado. Espérate, que mato a este. Mátalo tú, mátalo tú. Uy, qué largo. Baja el huevo. Huevo. Pero un huevo de pascua, ¿qué hacemos con él? Revientalo. ¿Seguro? Sí. No tiro al agua, tío. Aquí nada, para arriba. Vamos. Ojo los gordos. Vale, este les doy aquí. Hola, ¿cómo cogemos eso, loco? Hola, que no le matas, ¿eh? Ay, que viene. Sí, mueren. Yo le he dado una y no. Joder. Yo les he destrozado. ¿Cómo cogemos eso, tío? ¿Qué he cogido? ¿Qué tal va? Diamante, chaval. No sé qué malo. Subimos. Ojo. ¿Qué jamás acá? Vale. Hay otra ruta donde se consigue el pedazo de madera. Ah, ya, ya, joe. Vale. Vale, entonces. Esta. Yo creo que va aquí. Vale, esta para acá. Vale. Esta. Está claro que va aquí. Esta para acá. Esta va ahí. Para acá. Y para acá. No, la hemos cagado. La hemos cagado. No, 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 no. Sí, 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 sí. Hay que poner una aquí. Para que haga tope. Pegar y subir. Sí, pero esta, ¿cómo la ponemos? Habría que ponerla aquí. Para que haga tope aquí, tiene que venir hasta aquí. ¿Cómo podemos hacer que esa venga hasta aquí? Claro, pero es que yo creo que ya la hemos cagado. Tenemos que haber jugado con estas. No, 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 no. Mira. Tira para acá. Y ahora la tiramos para acá. Espera. Vale. Y ahora para acá. ¿Y qué? Y se choca con esa. No, no, a mí no. Tío, ¿qué haces? A lo loco. Ala. No, mira. Esta. No, no, no. Espérate, espérate. Tiene que chocar. Una tiene que chocar con esta. Espera, espera. Y si esta no tiene que ir. Mira, mira, ya lo tengo. Mira. Si esta la movemos aquí. Y esta la movemos aquí. Ya tienes esa, ¿no? Ah, perfecto, tío. Es verdad. Qué buena. Ahora, esa abajo, izquierda. Ya está. Esa la he hecho antes. Ya está, ya está. Vale, vale. Es verdad que quería que se ha... destruía. ¿Sabes? Sí. Sí, las tocabas entre ellas. Y ahora cogemos la llave. Mira, mira, espera. No la cojas. Déjame cogerla así. Toma. Ah, no, no puedo. Ah, y la dejas todo. Espérate, me llevo la pipa. Vale, y tú... Sí, tú no tienes nada. Y tenemos que ir... Hostia, hasta el principio. ¿Pasamos de ellos, no? Cuidado, no. Manda una vida, tú. Cógete cosas que te van dando vidas. Me confundo con los botones, tío. Vámonos. No. ¿Qué quieres? Tío, qué bueno. Un pajarito. Ahí él libera un pajarito. Vale, ahora... Por aquí, directamente. Pero hay que cargarse a estos para que no sobran la puerta. Dale, cuidado. Ay, mierda. Vale. Cogemos las macetas, tío. Oye, perdona. Sí, a ver si nos dan plátanos. Te necesito corazoncitos, tío. Sí, otro corazón y te dan vida, ¿eh? Venga, hijo. No te detengas. Ya voy, papa. Ya voy, papa. ¿Para para arriba? No, para abajo. No. De arriba. Bueno, muy buena. Déjale esa ahí, en paz. Matar por matar. Y aquí a la izquierda, ¿no? A la avispa loca. Da igual. Espera, espera. Yo creo que aquí... Joder, perdón. Te encanta. Es bien. He cogido un corazón. Ah, de lujo. Venga, va. Y tú tienes uno solo. Te he matado yo. Vale, ya tenemos... Vamos a matar a los erizacos. Cógete eso si quieres. Au. Mierda. Cuidado. Ay, que viene, que viene. Cójalo, si quieres. No, si yo tengo mucho. Tú necesitas una vida más. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Voy a cagármelo. Abre, abre, corre, abre. Abre la puerta, que viene. Que viene. No, ya está, ¿ves? Y ahora podemos romper macetas. Rompe esa. Pues ahí hago. Abro, ¿eh? Venga, voy con una maceta. Cuidado. Coge una pie... Venga, vamos a matar, hijo. Vamos a matar. No, es que han secuestrado a nuestros amigos, ¿no? No, no, no. Voy a ir a por ti. Ayúdame, papi. Ayúdame, papi. No puedo. No puedo, ah. Corre, que viene. Que viene, que viene. Mirale, cañón. Corre. Hay que abrir eso. Hay que matarle. Espera, espera, que me la cargo. Déjame, hijo. No, pero... Ah, sí. ¿Y esta de aquí? Por lo cual vamos primero. Esta primero. Primero está ella, que está abierta. Claro. Ojo. No, necesitamos una superllave. Cógete, cógete, cógete. Coge tú, que tú... Yo ahora tengo más. Ah, no. No, te he quedado todavía por una vida. Es verdad. Vale, pues vamos para abajo, loco. Y nos vamos a la derecha. La campanita, no, no hace falta. Corre, corre, corre. Así, espera, espera, espera. Voy a coger la campanita, ya que no tengo nada, al menos. Vale. Nos vamos corriendo, eh, sin pensar. Corre, corre. Ahí. Vale, vamos a pensar, hijo. Vale, vamos a matar a... Ah, estamos aquí otra vez. Hay que matar a la mosquita. Bien, ya tengo. Vida. No, no. ¡Qué me va! Coge esto, hijo. No, da igual. Ya estamos igual. Vamos para... No, no, no llames a nadie, hijo, que no hay nadie. Vale, mira, llabón. Vale, vamos a pensar. A ver, pensemos. Vale, esto está claro. Es aquí. Esas dos las tenemos. Vale. Ahora esta la cagas, eh. No, no, para abajo. Estas ya las tengo, sí. Estas ya están. Vale, pues ya está. ¿Esas las tienes? Sí. Vale, pues ya está. Somos unos genios, tío. Somos genios. Toma. Genios. Toma. Vale, pues dejo la... ¿Quieren la pipa? Ah, sí. Coge la, si quieres. Por la campana. Que la campana. La campana es para que cada uno tenga una cosa. Vámonos. Vámonos, de una. Aquí hay que matar. Coge eso, si quieres. Aquí hay que matar. Hay que cargarse a este desgraciado. Cuida. Corre, cójala. Como te gusta, eh. Yo le distraigo, le distraigo. Uy, perdona. No, no, mira, le ralentizo. Vale, vale. Voy, voy, voy. Le dejo así. Tú dale desde arriba. Joder, qué equipazo, eh. Joder. Dale bien. Bien, vamos. Abrir el portón. Vamos a abrir el portón. Me está molando mucho, eh. Es que mola, es muy divertido, tío. Me está molando mucho. A ver. Yo creía que era más mierda. A ver. ¿Cómo nos cargamos a los subnormales? Habría que intentar carárselo con esto. Mira. Lo hacemos así, mira. Loco. Le doy. Tú le das. Le doy. No. Le hemos cagado. Es con este. Hay que salir. Es con este, ¿no? Es con este, no. Tampoco, ¿no? Es que, ¿cómo nos cargamos a estos, tú? Claro. Hay que tirar uno al fondo. O sea, hay que provocarles. Con campanita. Sí, pero tenemos que intentar tirar. No, no nos vale. No nos vale. Espera, espera. Vamos a pensar. Vamos a pensar, loco. Vamos a pensar. No, yo les atraigo. Y la campanita, tío, sería ideal aquí, eh. Cuidado, papá. No. Hay que prepararlo. Y en cuanto les extraiga. Trételos aquí. Y me los cago a todos. Aquí abajo. ¿Dónde? Aquí. Aquí, en la esquinita. Aquí abajo. ¿Sabes dónde te digo? Pero primero cárgate a este. Mira, haces así. Es que es obligatorio. Debe ser con la campana. Ah, ¿ves? Con la campana, tío. Ah, pero no hace falta. Mira, papá. ¿Qué? Ponte aquí detrás de este. No, pero por arriba, por arriba. Ah. Vale, ¿y qué? Yo les atraigo y cuando pase yo y pasen detrás de mí, le das. Pero con este cachito a los tres. Es difícil, eh. A uno, a uno. Ah, vale. Ven, ven. Dale. Bien. Vale, ¿y ahora qué? Y ahora con el otro. Sí, claro. Mira, estamos así. Hola. Mira, tráetelos aquí. Tráetelos aquí. Prepárate, que vienen. Sí, sí, pero tráetelos aquí. Es que si no, yo no puedo. Aquí abajo. Voy, eh. Espérate, que subo por ahí. Subo y me quito. Vale. Ahí, ahí, corre. ¡Ah! Perdona, papi, hijo. Vamos a coger una campana. No, no, no. Podíamos. Podíamos, es verdad. Podíamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal tira? ¿Pero no pillamos una campanita? ¿No hay una cerca? Mejor, tiramos de campana. Sí, había una campana. Cuidado, cuidado. ¿Qué te pasa? Viene el piratón. Ahí, ahí hay una. Pero hay que dar toda la vuelta. Hay que ir para abajo. No, no, entonces no. Nada. Hostia, y hay que matarles a todos. Ahora, otra vez. Nada, da igual. No asotamos nada. Cuidado. ¡Hijo! Toma. Pues sin campana, entonces. Sí. Venga, vamos a intentarlo como antes. Hacemos esa táctica y luego, aunque den vueltas, les podemos dar. Venga, vale, yo les llamo. Sube para arriba. Venga, eh, pero te cuido que te tienes que acercar mucho. ¿Cuál era para empujar? Viene, viene, viene el tonto. No me acuerdo cuál era para empujar. Este. Vale, ahora, vale, esta ya la vamos por perdida. Llámales sin... Ahora, escucha, no, no. Llámales por aquí. Sí, sí, pero ponte aquí. Mira, por aquí les llamamos. Escúchale, ponte aquí. Y yo les paro con el... Ah, bueno, les puedes parar tú con la pistola. Y le doy a los dos en el pasillo. Venga, dale. Es verdad. Que viene uno. Ah, es que viene uno. No, hace falta los dos. Ah, viene uno. Espera, que lo entretengo. No. Ayúdame. Corre, vete, vete, vete. Que me viene, que me viene este señor. Corre. Ya tengo. No podemos hacer nada, a uno. Vale. Es difícil así, sin campana. Pero bueno, vamos a intentarlo, venga. Venga. Vale. Anda, Rubén, en la selva. Muy buenas. ¿Qué tal? Oye. Tráete a uno. Le dimos el otro día ahí, Reyn, porque nos mola mucho tu... Tu stream, tío. No le puedes llamar con la pistola. No le puedes llamar. Si no me equivoco, estás en Twitch, ¿no? También. Llámale, llámale. Pues tú. Bien. ¿Y ahora este? Este en el pasillo. Trátelo hasta el pasillo. Vale. Toma. Me cambio. Y aquí le endiño. Venga, va. Venga, eh. Ya solo nos queda uno. Dile que se venga. Oye. Silvale. No, pero va por ti. Sí. Está enamorado. Sí. Son un poco tontos. El piratón. Vamos. ¿Qué? No, 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 no. Que le cabreas. Vamos. Vale, que viene, eh. Repárate, eh. Voy, voy, voy. Te metes en el pasillo. Repárate. Tu personaje. No, no, no. No le pares. No le pares. Espera, no pasa nada, no pasa nada. Si le doy mucho. Ah, ah, que viene. Uy, te ha matado. Ábrela, ábrela. Si podemos pasar igual. Vente. Vente con la llave. Que no, que esa llave no es. Hay que matarle. Que no, que no, que no. Que no es esta llave, loco. Que la llave maestra no es de ahí. Trátela aquí. Mira, trátela aquí. No, que la llave no abre esa puerta, loco. Mira. Vale, vale. Ya sé lo que dices. Que no abre, que no abre. Ven, ven. Sí, es esa. Que no. ¿Ves? Oh. Ah, sí. Joder, tío. Estamos ahí dos horas. Otras, jefones. ¿Y esto? Un jefón, tío. ¿Un jefón? Sí. Will Smith. Que les demos, ¿no? Ah, Will Crash. Sí. Es la llave, sí, sí. Dice Maca. Esa es la llave. Ah, bueno, que siguen. ¡Ay, qué culo de puta! Cuidado, eh. Le he matado a uno. ¡Eh! Cuidado que la bomba explota, eh. Vale, ¿y ahora? Esperará que tienen cosas. Cuidado. Bombón, bombón. Esperará que tienen bombas. Toma. Dale. Bien, bien. Vale, en teoría es fácil. Sí. Cuidado. Cuidado. Te lo voy a tirar, tío. Sí. Cuidado. Le he tirado el bombón. Joder, mira. Uy. Claro, es que no podemos coger nada. Si no tiran. ¿Y al vuelo? Si te pones así. No, no. Uf. Toma. Uno menos. ¿Cuántos quedaran? Dos. Que no sé. ¡Uy! ¡Lo coge así! ¡Lo coge al vuelo! Sí, sí. Pues no es ninguna tontería. ¿La cojo? Tío, la he cogido al vuelo. Me quedo muerto. Voy. ¡Ay, no! A ver si me aparece uno. ¡Voy! ¡No! Me la has quitado. No, no. Toma, toma. No, no. Tírala, pero... Que no, que no. Que yo no he dado ningún botón. Has sido tú. Muerto. ¡Cójalo! Ah, vale. Si te quedas así, lo coge, sin más. Pero el barril, lo otro te mata, yo creo. Sí, sí. Los pinchos, no. Esto. Vale. Queda uno, ¿eh? ¡Qué puta! ¡Voy! Vale. ¡Coge la bomba! ¡Yo esperaría! ¡Tío! ¡Una vida, loco! Te queda. Yo no cojo más bombas. Vale. Bien. Queda uno. ¡Vamos! No, ya estoy, ya está. Joder, chaval. Joder, tío. Qué raro, ¿no? Qué random todo. Bien. Password. Apunta password. ¿Lo apuntamos? Voy a apuntarlo aquí, venga. No, con emojis, tío. Con emojis. Vale. Joder. Plátano. Espera, lo apunto yo. Lo apunto aquí. Espérate. Me sale muy mal, tío. Espera. Plátano. Plátano. Diamante rojo. Cereza. Plátano. Cereza. Diamante. Solo hay un diamante. Cereza. ¿Qué más? Cereza. Plátano. Cereza. Vale. Espera que no haya otro color de diamante. Lukelands, hombre. Lukelands. Muy buenas. Vemos ahí en Kik. Oye, hoy está el monopolio de Kik, ¿eh? Sí, sí, tío. No hay nadie en Twitch. Está toda la peña de Kik ahí a tope. Wuffy, ahora espera solo un segundo. Vamos ahí al Wuffy Trap. Wuffy Trap. Toma, tío. Hemos avanzado. Está bastante... Ojo, ojo, de repente aquí. ¿Qué vienes yo a lo loco? A lo loco. Coge, tío, que tienes una vida solo. Coge tú cosas. Coge todo. Sí, déjame cositas, tío. Qué guapo, tío, este escenario. Cuidao, no te quiero herir. Nos quitan vidas si nos damos, ¿eh? ¿Sí? Sí, creo que sí. O no, me lo he inventado. Vale, hay que cavar. ¿Tienes pala? No. No tenemos nada. ¿Por ahí no se puede ir? No. Ojo. Hay que dar los corte interruptores. Puzzle, puzzle. Sí. Este. Por narices. Se abre ahí. ¡Eh! Ah, sí. Pero bueno. Hay que ir cerrando, hay que ir cerrando, tío. Espera, espera. Este le tengo yo. ¿Pero qué te pasa? No. Vamos a salir. A ver, Liz. Este es rápido. Hazlo rápido, tío, que si no... Cuidado, otra vez. No. Tío, pero no me las tienes aquí. No, que esa no es ahí, loco. Que esa no es ahí. ¿Cómo que no? No, no la toques. Que no, que no, que no la toques. Que no la toques. No, es ahí. No. Espera, espera. Esta es aquí directamente. Vale. Mira esta. ¿Y esta? Uf. ¿Y esta dónde va? Ah, no. Pues esa es a la izquierda. Vámonos. Vale. Vale, entonces. ¿Esta? Esta está claro que es aquí. Vale. ¿Y esta solo puede ir aquí? Sí. Vale, la pongo yo. No puede ser. Dale. No puede ser. Vale. Ahora. Esta no. Vale, vale, espérate. Haz tú esa. Haz tú esa. Haz tú esa. Bien, bien, bien. Sí, sí. No, pero esta... Vale. Sí, la tiro para acá y ahora tira esa para acá. No. ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Vale? Cuidado, cuidado. Espera, espera. Voy yo, voy yo. Tira esa. Vale. Y esta ya poco a poco, ¿no? Sí. Por aquí. Luego por aquí. Tira la para allá. Vale. Y yo la chico. Toma. Vámonos. Ojo. Ay, se me fue. Me erizo. Vale. Vamos a matar a estos antes de ir. Mátalos. Ay, se me fue la... Voy yo, voy yo a matarle a bordón. Correcto. Vale. Ay. Joder. De igual. Déjame las macetitas, tío. Cógelas, cógelas. Vamos a la izquierda mejor. Buena. Bien. Bidón. Eso es bidón directamente. Hola, hola. Cuenta cosas. Vale, cógelo. Cógelo. Vale, voy a por este. ¡Ujo! Es que yo no les mato de una, eh. No, porque estos son diferentes. Es de dos. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. No vayas, hijo. No vayas, hijo. Ten cuidado, hijo. No puedes ir al rojo. Mira, papá. Mira lo que tengo. Vale, le doy. ¿Quién coge la madera? Cómo la madera. Vale. Vale, esto es otro puzzle, eh. Espera, espera. No. Pa' matarle. Te lo tiran ellos. No se ha jodido. Ah, no. Es verdad. No es puzzle. Subir sin más. Cógete cosas. A ver si hay cosas. Bien. Quita la madera. Ah, no. La madera la falta, vale. Ay, perdón, papá. No, no. Quita vida, eh. No te quito vida, ¿no? No. Cuido. La pistola. Pistola, mata tú con la pistola. Ahí vale. Tú, tú, tú. Mata tú. Vale. ¿Dónde vamos? Bien, 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 bien. Coge tus cosas. Toma, ¿quieres una vida? Toma, cógete cuatro. Cógete cuatro. Ya está. Vale, gracias, papá. No te ha apagado. No te ha apagado. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Interruptos. Uf. ¿Para qué son? Vale. ¿Qué has dado? ¿Eh? ¿Te has dado algo tú? Ah, ¿son ellos? Los tiran ellos, eh. Ostras. ¿Por qué los tiran ellos? Mira, tírase para arriba. Tírase para arriba. Y ahora le matamos. Tira. Toma. Y lo mínimo con ese. Sí, pero este no se puede. Ah. Ah, le he matado a... De lujo. Vamos por aquí. Espera, espera. Ábrete eso. Ah, eso explota. Ojo, eh. Cuidado. Cuidado, que son aladines. Este va a toda hostia. Tira para vacas, tío. Ay, perdón. No, no, hijo. Ah, vale, vale, vale. ¿Esto qué es? ¿Un gancho, papa? ¿Qué es esto? Cógelo, hijo. No puedo. Ah, mira. He puesto aquí el gancho, tío. Eres un crack, hijo. Espera, espera, hijo. Yo voy a mantener el este, ¿vale, hijo? Coge el gancho, hijo. Cógelo. Ay, no puedo. Espera. No, no, que no puedes, que no puedes. Olvídate. Pero quiero un ganchito. Que no, que no puedes. Sí, sí, mira. Ay, que viene, que viene. Ven, ven, que te ayudo. Espera. Pero no te vayas con un carácter. Para ir con un ganchito. ¿Sabes? Cuidado. Espera, que le mato yo, que le mato yo. Espera. Yo no tengo fuerza, tío. Eres un caca, ¿no? Ya. Vale. Vale. Voy a coger esto. Y así tengo un ganchito. Vale. Venga, vamos. Vale, entonces aquí... Hay que matar a los dos. Cuidado, que se tiran cosas ya ellos también, ¿eh? Son inteligentes. Escucha, no. Tiran cosas, tío, y joden todo. Tíralo para allá. Cuidado. Hijo de puta. Cuidado. No. ¿Les matas o no? Tírese para allá. Tíralo para allá. Corre, corre. ¿Les distraigo? Vale, vale. Yo sigo, yo sigo. Tú aguanta, hijo. Tírese para allá, tírese para allá. Tírese para allá, corre. Cuidado. Vale, perfecto. Ya está. Ya abro la puerta. Ya abro la puerta. Es que va muy lento el bufón. Vámonos, hijo. Vamos. ¿Y esto qué haces? Bueno, bueno. ¿Qué haces? A ver, vamos a pensar. Por aquí, papá. Por aquí. Ah. Estás muy loco, hijo. Tú, hijo. Hay que ir para atrás. Vale, yo voy primero. Me voy. Claro, claro. Y te ayudo. Vale. Uf, puto gufi. Cuidado, cuidado. La espada mágica. Ya la vimos. Joder, es que yo no les mato de una. Vaya mierda es el hijo, tío. No sé qué diferencia hay con el padre. Que va un mínimo más rápido. Sí. Pero es que no me compensa. Mátalo, mátalo. Vale, ponte aquí. Vale. ¿Qué? Mira, qué. Oh, papá. ¿Y aquí qué? ¿Y ahora qué? Claro, ¿todo esto para qué? No hay nada. Si no hay nada. ¿Qué mierda es esta? Hemos ido. No hay nada, ¿no? No hay opción de nada. Habrá que cargarse los camiones. Ah, sí, sí. Hay que cargarse los cañones. Ah. ¿Cómo se...? Sí, hombre. Sí, sí. Uno muerto. Ah, ¿se pueden coger al vuelo también? Sí. Joder, entonces sí. Vale. Vale, ya está. ¿Se abre la puerta? ¿Pasas? No se abre la puerta de una. Entonces. Ha venido botones. Botones, botones, botones. Muy buenas. ¿Qué tal, tío? Sí, te hemos extrañado. Necesitamos una llave, tú. Pero si tú... Escucha. Y tú has ido antes por una llave y la has dejado, ¿no? No, no, no. Yo abrí con la llave, ya. Lo que no entiendo es el listón ese que llevas desde el principio de la pantalla. ¿Qué listón? Ah, ya. De madera. Venga, tira para la izquierda. Vamos a buscar otro sitio. Botones, yo... Nos hemos pasado el Sonic. Vámonos, vámonos. Ya ha durado nada. Y ahora... Nada por aquí. Espera, a ver si hay vidas, tío. Tiro. Bien, terecita. Te quita una vida, ¿eh? El puto ese. Bueno, vámonos. Da igual. Sí, por aquí. Claro. Ojo, ¿eh? Tenemos que ir al principio del todo, ¿eh? ¿En serio? Claro. Coge esto, tú. Son unos perros, ¿eh? Vale, a ver si suben, a ver si suben. Espérate. No. Cuidado, que eso explota, Valvo, tú. Pero, pues no. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Vámonos. Cuidado, que nos hacen la trampa. Espera, déjame, déjame. Ay, perdona, perdona. Ahí va. Vamos. Joder, macho. ¿Qué tal, botones? ¿Cómo estás? Voy, papá. Cuidado, cuidado. Está muy loco, tío. Te necesito, hijo. Tengo una vida. No, no. Ah, sí. Cuidado, papá, que te... Mierda. No, solo van en un sentido. Pero tienes que venirte aquí. Bien. Vamos. Mirad, ni que hay el tronco. ¿Por ahí, por la derecha? Sí. Vamos, ve bajando, ve bajando tu papa. Sí. O sea, que hemos subido para arriba. Al principio del todo, tío. Y no vale para nada ir para arriba. No vale para nada. Para nada. Llega un momento. Y esto es el principio, ¿eh? De la pantalla. Cállate eso, hijo. Y eso, hijo. Gracias. Qué bien me cuidas. Ojo. Espera. No, no. Vale. Cuida los sapos. Arriba. Claro. Aquí, aquí. Vámonos. Ah, el ganchorro. El ganchorro. Espera, espera. Coge primero. Coge. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Ay, lo tenías que haber pillado tú. No, no, no. Haz el ganchorro. Vale. Y ahora, te ayudo yo. Pongo el este. Pongo el este. Pon la tabla. Esa puta tabla. Y coges esa mierda. Ah, voy a coger eso. Claro. No puedes, no hay gancho. Ay, no tengo el ganchorro. Con este. Espera, ten cuidado, ¿eh? Ahí, ten cuidado. ¿Qué? Primero pilla el diamantorro. Vale. Y ahora, aquí, hay que hacerlo con estrategia, tío. Claro, ¿y cómo hay que hacerlo? Porque si la damos para abajo, no podemos pasar. Eso tiene que irse para un lado. Ah. Pero, ¿cómo empujamos eso? Si lo empujamos para abajo, no podemos pasar. ¿Cómo lo hacemos? Ostras. ¿Alguna idea? Sí. Ah, para el agua. Pues ya está. Esa es la idea. No creía que no se iba para. Vale, me llevo yo esto. Cógete tú el ganchorro. El ganchorro. Cógete el ganchorro. No, ya se queda enganchado. No, no, no. Este gancho. Ah, que no lo he visto. Vale, vale. ¿Y cómo lo hacemos, eh? Te imaginas que quedarte pillado, ¿eh? Joder, no puedo. Vale, vale, vale. Vámonos. Vale. Vete, papá, tú. Ve tú. Y yo voy detrás. ¡Eh! Vale, conseguimos cosas. Que tú vas chungo de vida. Vale. Sí, dejamos un juego. Mata a este. Mata a Loirizón. Mata a Sonic. Vale. Cuidado. Fue muy loco, hijo. No, que no le ha dado la maceta. ¿Hay que ir por abajo, papá? O sea, hijo. ¿Por abajo hemos ido? No lo sé. A ver, dale. Dando una vida. Sí, 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 sí. Vale, por dónde vinimos. Joder, otra vez. Ha ido el respawn. Tú mata al gorda. Yo es que, claro, no le puedo matar. Nada, nada, le mato yo. Es absurdo. Lo mío es absurdo, tío. ¿Por qué? Porque le doy yo y es como si no le diera. Joder. Ay, no, platanito. Vale. Vale, ¿y otra vez para arriba, entonces? Otra vez, sí, al principio. Joder, no vale para nada yo. Ay. Cuidado, hijo, no te metas en líos con los mayores. Toma, coge el platánote. Vale. No metas en líos. Vale. Mate. Cuidado. Mato, mato. Sí, pero ¿qué haces con las manos arriba? ¿Esto es un atraco o qué? Es que me confundo con el botón, tío. Vale, ven, hijo, defiéndeme. Ah, vale, voy de otra es tuya. Bien. Bien, hijo, bien. Coge la maceta, papa. Papa. Coge la maceta, papa. Cuidado con los locos, eh. Que están muy locos. Que te tiran cosas, eh. Bombas. Bien. Va a tirar eso. No puede. Está en doble. Al doble, no. Ahí. Co puta. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bien. Ojo a este. Esto... Cuidado, eh. Cuidado. No, 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 no. No, mierda. Escucha, pero defiende. Páralos. Páralos con la pistola. Y voy yo a darles. Ahí, ahí no puedo. Párales con la pistola y va por las macetas. Párales tú. Claro, si están ahí. Es que no da tiempo, papa. Que sí. Venga. No, porque... No da tiempo, papa. Dale, hijo. Pero quieres darle, papi, hijo. Voy, voy, voy. Engáñale, engáñale. No, por ahí no. Ven, ven, espera, espera. Espera, espera. Vamos, ven. Ahora. Muy buena. Vale. Eso que das. Este con qué le... Qué buena, hijo. Pásate la pantalla. Pásate la pantalla. Aguanta, aguanta, hijo. Vale, era por arriba, hijito. A ver si hay cosa. Cuidado, cuidado con el aladín. Ten cuidado que este de una espada te quita vida directo, ¿eh? Joder. Un demante. ¿Dónde? Didón. Vale. Voy a darle a este, que me apetece. Vale. Vámonos, hijo, que voy con la macetita, que vamos a plantar plantas. Eh, izquierda. O sea, derecha, perdón. Vale, perfecto. Vale, aquí cuidado. Ah, mira, le somos con los cañones, de lujo. ¿Quién tiene la llave? Tú. Yo. ¿Te arriesgas tú? Sí. Yo no me la juego. Qué bien que no respawnean los cañones. Sí, macho. Qué bien, chaval. Vamos. Una palita. Joder, la palita del principio, tú. ¡Ah! ¿Te ha dado? Me va a quedar un cuchillo. Vamos a cavar tesoros. ¡Ay! ¿Qué viene? Ayúdame. Pero no levantes la mano como si estuvieras detenido. Joder. Vale, cava, cava aquí. Cava aquí. ¿La pillo yo? Sí, sí. Trabaja, hijo. Qué morro. Tú te coges la llave y yo a cavar. De aquí no sales, hijo, hasta que no termines toda tu labor. Joder. Hostia, hay mucho que cavar, tío. Pues venga, cavar que te den cositas. A ver, papá. Venga, trabaja, hijo. Pero mis amigos están en el colegio, papá. Por las mierdas de notas que has sacado, te mereces estar cavando todo el puñetero día. Esto es lo que le espera a un hijo si no estudia. Pero hoy me darás de comer, al menos, ¿no? Sí, de comer, sí. Pero muy malas notas, hijo. Bueno, las cerezas estas que me encuentro. Saca muy malas notas, tío. Muy malas notas. Porque me tienen manía. ¿Quién? Los profes, ¿no? Sí. Ya me dijeron el otro día que intentaste aprobar un trabajo haciéndolo concha GPT. Que eres un tramposo de mierda, hijo. Es un trampas. Muy bien, hijo. Te quedan pocos huecos. Bien. Te estás poniendo fino, hijo. A comer. Sí, a lo tonto. Pues ahora me va a tocar a mí comer. Porque estoy con menos corazones. Ah, es verdad. Venga, sigue cavando. Trabaja. Lo que salga para ti. Trabaja. Trabaja y trabaja, hijo. Trabaja, hijo. Trabaja. Me duelen las manos. No, no te duelen las manos. No, no. No me cabes a mí, el culo. Trabaja. Vale. ¿Y esto qué, hijo? Eso es un tronco. Pues te aguantas. Tienes que levantarlo. Qué buen padre, dice Botones. A ver, ¿qué dice Botones? ¿Hay alguna razón por la que Guff y su hijo están escapando de piratas? Pero va a enchufar esto. Porque han raptado a sus amigos. Y van a buscarles a la isla pirata. Vamos por aquí. Espera, hijo, que no estoy disponible. Un laberinto. Uy. A ver, ¿por qué ha sido aquí? Aquí. Vale, hay laberintos. Necesitamos dos pipas, ¿eh? Si no estamos muertos. Ahí tengo que coger... Ahora hay que coger... Una de momento. Mátales. Ay, mierda. Espera. Mátales tú, que yo no tengo fuerza. Hijo. Hijo, quiero comentarte una cosa. ¿Tienes mucha jeta, hijo mío? Vas cogiendo vidas haciéndote orejas. La música suena, ¿vale? No te creas tú que no digo pipiripi. No, eso es cuando matamos a los malos. Sí, ya, ya. Piratas. Joder, qué tío, macho. Coge el pistolón. Me parece que nos va a hacer falta dos pistolones, ¿eh? ¿Dos? No, la llave hay que llevarla. Sí, sí, pero ¿cómo vamos ahí a la derecha? Ah, bueno, no haría falta, ¿no? Vale. A la derecha, ¿para qué? Cógete esto. Cógete la vida, tío. Cógete la vida con el gancho. No, no, pero claro, ¿cómo me enganchó a ese gancho? No, este gancho es para ese de allí, ¿sabes? ¿Cómo? Este gancho... Mira, esto a tomar por culo. La piedra se a tomar por culo. ¿Sabes? Vale, vale, pero te tienes que enganchar... Pero este gancho es para este de aquí. No, no, pero no te vayas allí. Ya se falta otro gancho. Y si coges, escucha. ¿Y si coges con el gancho el gancho verde? ¿Puedes? Lo siento. No. Papá, que... Es un poquito materialista, ¿no, hijo? ¡No, ahí no! Claro, es que tiene que ser ahí. No, no tiene que ser ahí. Tenemos que coger el otro... Ya, pero tenemos que... Pero tenemos que pillar ahora otro gancho. Sí, claro. Estamos liados, loco. No, no, vamos a por otro gancho. A buscar otro gancho. Ah, claro. A buscar. Ahí, mira, ahí hay uno. Le cojo... No, no, yo no puedo cogerle, eres tú. Yo tengo que ir con la llave. Vale. Mierda. Tú encárgate de coger la llave, tío. Vale, matales. Venga. Ya me encargole. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. A ver. Cuidado. Bien, papá. Bien, papá. Arriba. Derecha. A ver si hay cosas, ¿no? Vale. Cuidado. Por aquí. A ver, y ahora esto para aquí. Ah, vale, que tú dices que... Claro, 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 ya te entiendo. Claro, claro. Sí, sí, era necesario eso, es verdad. Claro, porque no se podía poner... Vale, espera, espera. ¿Y cómo...? Cuidado. ¿Y ahora qué? Hay que dar ese interruptor, loco. La hemos cagado. Ah, no, se da con este gancho. Claro. Vale. Ahora hago así. Ah, ya sé lo que dices. Hay que darle con la piedra. Bien, bien, bien. Cuidado, que te caes. Vale, a ver si voy contigo, hijo. Sí, sí, te caes, eh. Toma, teletransporte. Bien. Ojo, eh. Voy a echar esos diamantitos, papá. ¡Uy, el bolón! Creo que se hace en bola, eh. Cuidado, cuidado. ¿Y entonces...? Manténlos a raya, manténlos a raya, que yo me voy. Ahí, ahí. Este también, ven, ven, ven. No puedo. Espera, que vengan los dos. Vale, dale a los dos. Ahí, ahí. Corre. Voy a coger esto, hijo. Ah, me ha hecho bola. Me ha matado. Tú tienes la llave, ¿no? Sí, pero es muy difícil. No. ¿Y si pasan y nos vamos? Déjale, déjale que pase. No, no, sí, sí. Que vengan aquí. No, no. Ah, claro. Y hay que camuflarse aquí. Aquí. Mira, mira, mira. Ah, vale. ¿Cómo es este, papá? Te vienes aquí, te camuflas aquí y corre. ¿Y de paso? Corre, que vienen. Papá, que vienen. Que vienen. Que viene, que viene. Que viene el otro. Yo a este me lo llevo. Este me lo llevo. Este me lo llevo. Vale. Bien. Voy, voy para allá. Aguanta, 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 aguanta. Tengo que recoger el diamante y vete. Aguanta, hijo. Vale. Bien, y ahora estamos igual a vidas y en todo. Qué guapo, tío, el juego este. Cuidado, eh. Uh. El zorro loco. Piensa rápido. No. 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 Cuidado. Cuidado, cuidao, el fuego loco. Bien. Cuidado. Cuidado. Dios, me ha quemado. Ay, me ha quemado, tío. Me he vuelto a quemar. Tira alguno, hijo puta. Ah. Dale, otro. Dale, papá. ¿Dónde estás, hijo? Me tenía corralao. Vale. Vamos, hijo. Luke Lance. The game. Buenas, Luke Lance. Hoy no quiere venir la gente. Está la gente. Ah, bueno, sí, hay gente, tú. Sí, sí, hay gente, hay gente. Tenemos gente en Twitch. Oh, vale. Está, además de botones, en Twitch hay más gente. Escucha, apunta, apunta, loco. Y en kick. Tenemos en kick y en Twitch. Vamos a ver. Vamos a poner, eh. El nuevo password. Cerecita, diamante. Ah, bueno, diamante rojo, espérate. Vamos a poner otra cosa, claro. Cereza, diamante rojo, diamante blanco, cereza y plátano. Diamante azul, bueno, blanco, verde, ¿no? Azul. Está muy guapo el juego, ¿eh? Cereza y plátano. Vale. Vale, perfecto. Sigamos. Bueno, ahí en el chat se ve, ese diamante se ve algo raro. La fortaleza pirata. ¡Ey, papá! ¿Podremos abrir la fortaleza pirata? ¿Ha dicho eso? Sí. Vale. Ya está, ¿no? A ver, es un puzzle... Bastante complejo, ¿eh? Facilín, ¿no? De momento. Pero yo creo que se irá complicando bastante. Vale. Seguid. Quédate aquí. Quédate, quédate. Vamos a pensar. ¿Y ahora para dónde tenemos que ir? Yo creo que deberíamos de ir... Izquierda. Izquierda. Vale, ve tú, ve tú. Vale, ya pasó yo. No te preocupes. No, no, pero quiere del todo. Ah, ¿vamos por aquí en vez de por arriba? Sí, sí. Ojo, ojo, ¿eh? Uy, este me da miedo. Sí, mátalo. ¡No! ¡Es un diablo! Vale. ¡Ah, hay que ponerles! ¡Hay que ponerles en el este! Para que abran esto. ¿Y por qué no me persiguen? A mí. ¡Hola! ¡Hola! Te persigue a ti, papá. No, pero si se le hay uno. ¡Qué tontería! Hay que pulsarlo sin más, ¿eh? No hay que aplastarlo sin más. Y ya está, ¿eh? Vale, ¿y cómo...? ¿Y cómo...? Ah, qué listo eres. ¿Uno? Vale, yo me llevo al Fantámica. Qué listo. Yo me la juego, ¿no? Pero no le traigas para acá. Vale, ¿eh? Ya te voy. Buena, hijo. ¡Uy! Ya va complicándose, hijo. ¿Aquí necesitamos una linterna? ¿Cómo? A lo mejor aquí necesitamos una linterna, ¿eh? Yo iría para abajo. ¿Sí? Por si acaso hay linternas, tío. Vale, vámonos. Vámonos de una. Me voy de una, ¿vale? Dale, dale. Vale. Vámonos. ¿A la puerta de la derecha? ¿Arriba? ¿Qué es más fácil? Vámonos de la puerta de la derecha primero. Vale, pues hay que seguir la bola. Hay que seguir la bola. Vamos. Hubiera ido yo, que soy más veloz. De verdad. Uf. La llave necesaria. Uno va y uno va. ¡Oh! Vale, yo les engaño. Vale, ¿pero cómo...? Sí, sí, sí. Tranquilo. Tú vete, tú vete. Tú vete, tú vete. Tú vete a lo tuyo. Vete a lo tuyo. Vale, ya está. Cuidado. Álvaro, cuentas cosas. Mata, mata cosas. ¡Qué voy, hijo! ¡Qué voy, hijo! ¡Te defenderé! ¿Quién es eso, hijo? Bueno, el super diamante. Lo vas a coger tú. Mira, ¿ves? La vela. ¿Lo cojo? Venga, sí, cógelo. Ah, están los dos. Vale, cojo yo la vela y te coges tú el pistolón. Sí. Cojo pistolón o campanita. A ver, por lo que... Nada, yo creo que con pistolón mejor. Vale. ¡Dios! ¡Me caí, papá! Corre, corre, hijo. Vamos por la de arriba, antes. Vale. Por si acaso. Venga, va. No, papá, que eres muy lento. Mira cómo anda el pánfilo. ¡Uh! ¡Pantas monis! Me voy. ¿Qué hacemos? Vamos a observar un poco. Van muy locos, eh. Había un diamante ahí, tío. Nos repartimos. Aquí son bonus todos. ¿Sí? Toma, ya están de estudio. Si es una vida, la dejas. The Mirror, The Mirror. A ver. Con la tontería. Déjamelo, déjamelo. No seas agonías. Ah, sí, cogerlo todo. ¡Ah, espera! Ay, no, no se puede. Hay que romper otros espejos. Cuidado. Uno, entra, entra. De uno. A ver, hay que pensar, loco, eh. Tú izquierda y yo derecha. ¿Tú izquierda? Yo izquierda y tú derecha. Sí. Y matamos a los fantasmicos de Micos. Cuidado. ¡Mierda! Me ha matado. ¿Te mato? Toma. Hay que romper los espejos. Vale. Pero todos. Hay que romper el de la izquierda. Bueno, venga, rompe el de la derecha. Rompe el de la derecha. Rompe todos, rompe todos. ¿Qué? No, hoy lo tiro muy fuerte. Bueno, tenemos dos, venga. Vale, rompo yo este. No te pongas muy cerca porque lo tira a tomar por culo. ¿Ves? No, es que no se rompe, eh. Ah, pues... Entonces no será... A ver. No, no, no. Habrá que ir por otro lado. Habrá que ir por ahí. Vale. Mierda, me ha matado. Espera. Nos vamos, eh. Por aquí, por aquí. ¡Mierda! Me voy, me voy, me voy. Cuida, hijo, que te van a quitar mucha vida, hijo. Vale, pues ahora izquierda con la vela y ya está. Es el único camino que queda. Cuida, hijo. Bebe. Hay que pulsar todo, eh. Arriesgate tú, por favor. Pasas por ahí. Aquí no pasa nada, ¿no? Ah, sí. Va por ti, papa. Deja a mi padre. Vale, doy yo a este. Vale. Vale, saca la vela. Al botón de vela. No, no hace nada. ¿Cuadrado? No, no, no. ¿No va? Va así, tío. Pero si tiene la vela. Que sí, pero... Ah, pero mira. Tu cuadrado ilumina más por la vela. Pues vente. Voy contigo. Espérate, espérate, espérate. Voy a otra vela. ¿Ves? Ilumina más. Ah, vale. ¿Cómo hacemos? Pues debemos ir juntos. Un palón. ¿Halás falta? Si te lo dan es porque hace falta, loco. Joder, hijo. Vente conmigo, pap, hijo. Otro palón. A ver, aquí. ¿Aquí qué hay, hijo? Vale, nada. Ya hemos recorrido todo. Arriba a la izquierda también. Joder. Esto me da miedo. Espérate, cojo el palón. Cojo el palón y cavamos los dos, eh. Yo no cabo estaba ahí solo. Hay curro, eh, hijo. Yo no cabo ahora solo. Venga, eh. Venga, se acaba, Arrib. A coger diamantitos. Tío, no me cava. No me cava. Sí. Lo que caemos no lo quedamos, ¿no? Joder, hijo. Con el curro aquí. Joder. Joder, ahí abajo hay cositas, ¿no? Es el vuelto, eh. ¿Tú no has cogido nada? Nada. Porque no cavas bien, eh. Mirad. Aquí hay cosas ricas, eh, hijo. Aquí hay cosas sabrosas. Venga, venga. Joder, tenemos, eh, para rato. Mira, mira. Uy. Aquí dan bastante pidas, eh. Joder. ¿Pero cuántas has cogido de golpe? Pero bueno, papá. ¿Me estás robando mi zona o qué, cabrón? No. ¿Cómo que no? ¿Me ha acabado de los míos? ¿Estás cagando mi zona? Sí, estamos iguales, agonías. Estamos igual de vidas. No, 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 no. Joder. Joder. Perrón. Oye, ¿y si hacemos esto? Sí, venga, todo el día. No, ya no habrá tanto. Oye. Que no nos va, tío. Esto es... ¿Cómo se dice cuando haces esto de... Todo el rato de pillar... Nah, no sea de coña. No creo que salgan muchos más. ¿Ves? ¿No te sale nada? Nah. Nah, ocho vidas. Tira, loco. No, el truco es salir y volver a entrar. Nah, nah, pero olvidar. Entra, entra. Cava ahora, ya verás. Sale otro diamante. Nah. Nah, venga, tira. Ocho vidas. Bien, vale. Vamos a matar a estos. Lo malo que ahora vamos con palas, tío. Mierda. Cuidado. Bien. ¿Ves? Pero es que no hago nada. Vale. Vale, derecha. Es el único camino. Uh, uh. Los robots. Vale. ¿Voy yo que soy rápido? Vale. Buena. Buena. Vale. Pues vale. Muy malos. Bueno. Están todos los... Mira quién está ahí. Hay que pasar rápido, eh. Miren todos, tú. Corre. Sé rápido. Yo no puedo hacer más. Vale. Cojo el trozo este que no sé para qué será. Y te vas para abajo. Dejamos en la pala. Ah, no, no, no. He visto algo. Mira esa rotura arriba a la izquierda. Es verdad. ¿Intentamos romperla? Sí, sí. Con un jarronazo. Eh. Macho, qué visión, eh. Sí, 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 sí. Oh. Oh. Uno para cada uno. No, eso es vida. Esto no. Cógetela, cógetela. Cuidado. ¿Y eso qué era el otro? Cuidado con esa bola, eh. No. Ah, por la rotura. Cuidado. ¿Qué era el otro? El otro es como un aspecto de continuo, bonus o alguna mierda. Vale, ahora... Cuidado, cuidado. ¡Oy! Cuidado que te matan de una, eh. Vale, ¿por dónde nos metemos? Ah, solo hay que meterse por la izquierda. Pero hay que romper eso. Hay que romper el cañón del color rotado. Cuidado que te explota. Vale. 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 Cuidado, papá. Quítate de ahí. Aquí es un buen sitio, ¿no? Quédate donde hay. Porque ahí te va... Vale, hijo. Uh. Vale, trocito. Bien, bien, bien. Mira, aquí a lo mejor sí viene bien llamarles. Vale. ¿Para dónde les llamo? Sí, ya está. Vaya pedazo de mierdas. Yo no le puedo hacer nada, papá. No tengo fuerzas. Voy a coger esto. Vale, voy para allá, por él. Ya. ¡Ay, me he caído! Ten cuidado, eh. Que te quita vida, macho. Sí, te quita todo. Esto no le mata, ¿no? ¡Ay! Me he hecho daño en el pie. Vale. Vale. Arriba. Vamos. Dale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado, viene el dolor! ¡Curre, corre, corre! Tengo jabón, tengo jabón. ¿Nos metemos por aquí? Por aquí, yo me quedo aquí. ¡Ah, no, no, no! Cuidado. No, no. Bien. Cuidado, cuidado. Bueno. Espérate, campanita, campanita. Da igual, da igual. Espérate, no, no, pero... ¡Que no suben, que no suben, que son tolais! ¿No suben? No. Vaya mierdero, ¿no? Sí. ¿Qué son? Cógete eso. No, cógete tú, venga. Claro. ¡Jejeje! ¡Fuck! ¿Qué? Son tontísimos. Espera. Vale. Joder. Bien. Mira, papá, tengo un jarrón. Llevas a la mami. Está guapo, eh. Llevas a la mami. La correcta combinación es la correcta combinación. Oye, ¿no nos hemos fijado? A ver. Sí hay paredes con roturas. Ojo, aquí va a ser algo raro, eh. Píllala tú, Goofy, que no tienes nada. Yo, aunque sea, tengo esto. Pero, escúchame, no hay que hacer nada aquí. ¿Qué ponía? Switch plates. Pulsa la correcta combinación de switch. ¿Será la siguiente? Me imagino. Aquí no, ¿no? Sí. Ah, mira. Peón, ¿no? Peón. Peón o pene. No, pene. Cuidado, eh. Pena. Voy a coger la llave. Hay que pulsarlo en la combinación adecuada, eh. Voy a pillar el gancho. Vale, yo me encargo de la combinación. Que será pene, ¿no? No, ¿qué será? Hay que pensarlo, tío. Espera, le voy a tirar una de estas. Ah, no, hay que sacarle de ahí. ¿Y si cogerla...? Le doy. O. Ne. O. Pero, tío, a lo loco. Open. Tío, open, tío. Vale, que pone. Sí, va a poner pone. Pone en español, eh. Dale, dale, eh. Cuidado, cara. Corre. Oh. Bien. Vale, tú tienes una llave de plata todavía, eh. Sí, sí. ¡Ay! Dale, expúlsalo. Mierda. No, otra vez, no. Me salió sin querer, tío. No te salgas, loco. No te salgas, loco. Espérate, que esta esté subnormal. No puedo, tío. Espérate. Voy yo, voy yo. Bueno, dale tu nuevo. P. P. M. Voy. P. Vale, y no nos salgamos, eh. No, no, no. No. Sí. No. Vamos a tener que pararles justo en el switch. Ah, porque se quita una... Hostia, que viene. Mira, ¿ves? Ahí ya está parado, ¿no? Sí. O no vale ese. Uno. Hostia, entonces... Falta uno. Ah, no, pues que se levantan. Claro. Ah, que es una combinación, dice botones. Ah, vale, botones. Vale, ya sé cómo es. Mira, es... Este... Este te quita todos. Uno, vale. Y ahora creo que es este. No. No. El primero es este. Uno. Vale, ahora voy a ver este. No. Mierda, no lo demos a la vez, tío. Es el de abajo. Uno. ¿Cuál? De abajo. Dos. Tampoco. Dale tú a ese. Uno, dale a ese de ahí. Ese. Vale. ¿Y ahora cuál de ahí? Nada. Nada otra vez. Vale. Uno. Voy. Al de abajo. Dos. Al de arriba. Voy. Vale. Vale, bien. Vale, qué combo. Gracias, botones. Hostia, el bol. ¿Y esta pelota? ¿Qué ha pasado? Se han tirado jarrón entre ellos. No sé, algo raro. Cuidado. No, hay que esperar a que se despelotice. Cuidado, que viene. Ahí te va a pillar. ¡Eh, me ha tirado un jarrón! Sí, sí, que son muy hijoputas. Loco, ¿me ayudas? No puedo. ¿Pero cómo que no puedes? Además, yo no tengo fuerza. No les hago nada. Y se queda ahí mirando. Es que no puedo hacer nada, tío. ¿Yo qué voy a hacer? Vale, vale. Yo no puedo hacer nada. Tengo dos llaves. ¿Y la otra llave? Cógela tú, ahora. No, abre esa puerta y coge la otra llave. Que le mato, que le mato. No, pero tienes que ser sin bola. Ahora coge la otra llave. Vale, y ahora entra. Cuidado, cuidado, que te da la bola. Vale, perfecto. Yo tengo un ganchito. Y otra, espera, espera. ¿Otra llave nos hace falta? No, no, no nos hace falta. ¿Ves? Yo es que... De momento. Vale. No, no, no. No gastes gancho. No gastes gancho. No gastes gancho. Sí, nos hará falta, tío. Cien por cien. Mejor no. Sí, sí. Vale. ¿Puedes, no? Vale. Vale, coge barriles. Vale. Vale. Mátale. Bien. Oh, necesitamos un gancho, tío. Te lo he dicho que no lo gastaras. Te lo he dicho. No ha hecho caso. Aquí hay una vela. Para atrás. Hay que ir a por un gancho. Pero no sabes dónde. Yo no puedo tirar barriles, tío. Porque no me los cargo. Y los malgasto, entonces. Me voy. Puy, ¿dónde habrá una pistola, tú? Aquí. Ahí, ahí. Cójala tú, cójala tú. No, tú, que no tienes... Yo tengo la llave. Ah, vale. Vale, me los cargo. Está guapísimo el juego este, eh. ¿Y ese gancho para qué ha sido, entonces? El que he cogido. Para una llave, pero te he dicho. Espérate, que a lo mejor no te hay falta. No, a lo mejor hay falta esa llave también. Sí, a lo mejor ahora hay otra. Vale, voy. Vale. Me cargo a este. Mierda. Vale. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ahí haces el gancho. De allí a allí. Joder, pero es que es muy poquito, ¿no? Vale, vas tú solo. Cojo la esta, por si acaso. Como no hay nada. Es que tengo una llave. Tú síguela. Tú manténla, manténla. Manténla porque... Mira, tienes que abrir la puerta ahora. Ah, es verdad. Paso yo, si quieres, entonces. Sí. Claro, es esa puerta, claro. Pues entonces pilla... Pilla una velita. Pilla esa velita mientras. Pilla esa... No, atrás, atrás, atrás. Pilla esa velita. Vete por esa velita. Y así tenemos. Hijo, soy muchísimo más mayor que tú. Pero, ¿en serio? Tiene que estar al milímetro, tío. Me cago en la puta madre de los paridos, tío. El gufito. Qué tonto es. Y ahora tengo que esperar dos años. Se me va, se me va. No, pero espérate, loco. ¡Cállate, loco! ¡Qué puta, tío! Si quieres ir muy rápido. El gufito, gilipollas. Con ese peinado que me lleva de tonto. El gufito. Ay madre, el gufito. Joder, tío. Me ha matado dos vidas así por la cara. Ya. Ya está. ¿Ya? Gracias. Pues has esperado mucho, yo creo. Ya. Abre y cógete la vela. Uy. Espera. No, mira. Vale. Vale. Vamos juntos. Cuidado que hay enemigos, ¿eh? Hay señores. Hay señores. Pero vente, vente conmigo. No, por aquí no. Por ahí no hay nada, ¿vale? Izquierda, 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 izquierda que viene. Izquierda que viene. Esquina de aquí abajo. ¡Qué miedo! Ven hijo, ven, que viene el malo. Que viene el malo. Mira. ¡Ay! ¡Le mato! Eso no sé para qué es. ¿La ha matado? Sí. Coge ese garrón, papa. Que tú eres fuerte. A ver si viene alguien. Espérate, por aquí vamos a investigar esto. Que a lo mejor hay un diamantito. Mata a este. Tiene que haber otro diamantito por aquí, seguro. ¿No hay? No. Vale, vamos para arriba. A ver, a ver. Aquí. No. Vale. Están muertos. Están muertos. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. ¡Ojo! ¿Y cómo...? ¡Ah! ¡Cuidado! Si he hecho... ¡Ostras! Te quita vida, ¿eh? Te quita vida, ¿eh? Joder. Tengo una vida, tío. En serio, coge cosas. Coge cosas. Cuidado, que te tiran... Yo es que no lo puedo matar con esta mierda, mira. Encima... Vaya mierda de personaje. Que sí, que si le das dos, sí. Toma. Espera. Venga por mí. Ven, 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 ven. Vale, venga. Cógelo. Vale. No, esto es una mierda. Hay coger el llabón. ¿Dejo yo mi vela o coges tú el llabón? Da igual. Venga, va. ¿Y cómo matamos a estos? Nada. Hay que correr y abrir. Bien. Jefón. Actívalas en el... Vale. Coger cosas seguro y tirarlas, ¿no? Sí, como siempre. ¡Uno! ¡Qué miedo, chaval! ¿A quién matas tú? El azul. No, sí, bueno. Da igual, da igual. ¡Digo! ¿Hay que coger esto? No, me ha matado, tío, pero no me lo puedo creer. Da igual, ¿eh? El color. Sí. Perdón, el movimiento no. El movimiento no se coge. Son horribles, tío. Sí. La verdad es que sí. Es que sí. Joder. ¡Uy, el cabezón! Me queda la vida a cero, tío. Cuidado, que se ha convertido en cabestro. ¡Oh, oh! Joder, qué cabrón la esquiva, ¿eh? ¡Oh, cuidado! Tío, si me matan, ¿eh? Game over. Sí. ¡No! Me mató, tío. ¿En serio? Sí. Wait. Ah, el rojo está muerto. No, hombre. Sí, el azul está muerto. Mira, ya lo tienes. Es que el mío tarda... El mío quita la mitad de vida que el tuyo, tío. A ver si me tiran. Mi puto mierda de niño quita la mitad de vida que el Goofy, tío. De niño. Por ir, una décima de segundo más rápido. No compensa. Muertos. Ya está, venga, baja. Hijo, ¿dónde estás? Te estoy esperando solo. Power. ¿Lo pones, hijo? Da igual. Sí. Diamante, rojo, cereza. Diamante azul, azul, cereza. O sea, rojo. Se me ha quedado ya. Ahora doy un T2. Vale. Bueno, bueno. Ah, ya los hemos rescatado. Se están ahí comiendo. Nos quedan dos pantallas. ¡Eh, eh! No los habían capturado. Estaban ahí comiendo estos perros. Has vuelto, hijo. Vuelvo con dos. Pero, ¿ves? Yo les tiro un barril. Ah, con un barril, sí. Se han hecho fuerte. No. Ay, perdón. Pero un barril. Vamos a ir. Déjame comidita, tío, y cosas, por favor. Vale, por aquí no hay otra. Mira la música, ¿eh? Qué estéreo. Vale. Oye, ¿no estará muy alta la música? ¿Para la gente? Pues sí, ahí no hay nadie. Bueno, bájala 25. Ahí. No, 25, 25. Ahí. Vale. Entonces. Vale. Esta se puede ir. Y tal, izquierda. Espérate. Esta yo creo que es arriba, ¿no? Sí. Pero antes de... Esto no hace falta, ¿no? Está aquí. No, pero ya se ha cagado. Ya le ha mojado. Porque ahora, claro. Ah, sí, sí, claro. ¡Hombre, Rubén! Esa raid. Esa raid, Rubén. Nuestra primera raid en Kik. Oye, muchas gracias. Mira, hay una... Gracias, Rubéns, tío. Gracias, oye. Esulín. Esulín. Gracias por seguirnos ahí en Kik. Oye, agradecemos. Hemos empezado hace poquito en Kik. Y eso, gracias a la peñita de Rubén. A los que sean de aquí de... Bueno, de la otra, de Twitch, que también hacemos. Que se pasen también por allí, por Rubén, que nos mola mucho lo que hace. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice, Jesús? Hola, crack, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te sigo, sígueme. Te veré cuando hagas más directos. Sígueme. La idea es crecer y que más si me ayudas a eso, y obviamente yo lo haré por ti. Gracias, cara. Llegarás lejos. Eres el mejor. Un poco corta pega. Sí, un poco corta pega. Un poco corta pega. Pero bueno, Jesúsín, se agradece igual. ¿Qué dices la primera? ¿Cómo, Rubén? ¿Qué dices la primera? Escucha, ¿para qué hemos hecho esto? Pregunto. No lo sé. Hemos abierto la puerta de la derecha. Estamos jugando al Goofy Troop. Sí, mira, la de arriba. ¿Ah, sí? No sé, no te hemos entendido. Ah, primera raid. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Primera raid en kick, tío. Llevamos nada. Cinco strings o así en kick. ¡Ostras, ostras, tío! ¡Muévete, tío! ¡Muévete! No lo matamos. A los sapos. No hay nada para matar. Llevamos poquito, tío, ahí en kick. O sea, que muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. ¡Cuidado! Y eso, la gente que le mole, pues que nos puede seguir. Y pasar aquí al ratito. Me están poniendo... Me están poniendo al orden, tú. Espérate, ¿bajamos? ¿Pero por qué? Es que no hay nada para coger. Que no, que no, loco, que no. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Ah, ya sé, ya sé. Te lo digo. Cogemos los barriles que nos lancen y matamos a los sapos. Vale. Vale. Bien. Vale. Sigue, sigue, mantén. Mira, mira, estamos aquí como... Lo coges tú, yo no puedo. ¿Por qué? Porque tú eres más alto. Ah. No, ponte tú, hijo. Me voy a cargar a este, que este es peor. Lo conozco bien. Cuidado. Me ha hecho una recontra, macho. Le mato, le mato, le mato, le mato. Dale, hijo, dale. ¡Uy! ¡Te lo ha hecho! ¡Te lo ha hecho! ¡Qué mal ha cogido el balón! ¡Qué perro! ¡Hijo de puta! Venga, venga. ¡Qué perro! Te ha hecho una recontra de la... Ay. Voy, voy, voy aquí. Mato a la ranita. Tío, que la has saltado por encima. Vaya mierda, espérate. Como un mal gasto. Pues está guapo este juego, es tan entretenido. Cuidado, eh. Vale, sigue. Mantén. Ay, me la has cogido tú. Que no, que no, que me la pasas tú. Yo no he hecho nada. ¿Vale? Se han matado entre ellos, se han matado entre ellos. Sí. Ah, ya lo tienes, eh. Lo conozco bien, grajo. Y cooperativo mola más. Sí, la verdad es que cooperativo está muy guapo. Pero muy guapo, macho. ¿Ves? Se borra como el chat. De repente... Eso es de lo que tenemos, que pone que cada X tiempo se borra. ¿Ves? Por arriba. Cuidado, eh. Cuidado la recontra. Cuidado la recontra. Te hace tres recontras. Te hace tres recontras. Te hace tres. Sí. Vale, bien. Vale. Cógete cosas, hijo. Bien. Ay, perdón. Dame, papi, dame. Sin problema. O sea, hijo. Dame. Toma. Sigue, sigue. No te mata, ¿no? No. A ver, para. Pensemos. Vale. Hostia, dos diamantes, eh. ¿Por aquí no se puede subir? Sí, claro. El hijo listo, le llamo. Eh... Ah, sí, sí, sí. Hay que hacer que explote. Hay que hacer que explote. Claro, ¿y cómo explote? Espera, espera, espera. Ah, ya. Hay que tirarlo. Sí, mira, mira, ya lo tengo. Estos amarillos y este es verde. Ya lo tengo, ya lo tengo, creo. No, espera. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mira, Danich. Mira, te explico. Movemos este aquí. Se queda parado aquí, ¿vale? Entonces, yo cojo este, le subo para arriba, le meto una patada, le vuelvo a meter una patada, este le subo para arriba. Este, sí, ese súbele ya. ¿Vale? Vale, ya te entiendo. Pues hay que hacerlo rápido, porque explota. Venga, eh, espérate. Dale a ese. Vale, tú le das y te vas para abajo para tirarse para arriba. Sí, 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 tú dale. Venga. Vale. Corre, tíralo y ahora para la izquierda y yo le remato. No, 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 deja. ¡Ay, que me he hecho daño! Menor, que estalla es el otro. ¿Ese no estalla? Sí, 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 está en todos, loco. Coge la velita. Coge los dos diamantes tú. Vale, tío, gracias, papá. Qué buen padre, tío. Ahí se ve realmente... Te dejo uno, venga, te dejo uno, tío. Que no, que no, que no, que tienes cuatro. Cógelo, cógelo, da igual. No, hijo. Te lo mereces, papá. Te lo mereces, papá. Cógelo. Hijo. Ven, ven, hijo. No te voy a dejar hablar contigo. Sí. Hijo. Sí. Lo necesitas. Dime, papá. Cógelo, hijo mío. No se te oye, se oye más la música que otra cosa. Bájala al 20, papá, la música. Vale. Dime, papá. Papá, ese diamante es para ti, papá. Hijo. Dime. Es que... Necesitas poner una cosa. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Quitarte la cam? ¿Para qué? Porque necesito decirte una cosa. ¿Pero vas a ponerle la otra? Pero no hay gufis. Ya he mirado gufis. No hay gufis. Ya busqué gufis. Ah, no. Lo busqué. Espérate. Lo busqué con una F. Espérate. Busca, busca. Espérate. Perdón, gente. Denos. Denos. Denos, ¿no? Denos. No. ¿No hay gufón? No hay gufis. Pues nada, venga, dale, cógelo, hijo. Hijo. Ya está. Pero, papá, es para ti. Cógelo, venga. Echamos una carrera. Lo que es que voy a ganar yo. Pues déjame la ventaja. Mira, tienes que ir así. Hay que ir desde aquí. ¿Vale? Tú desde allí y yo desde aquí. Venga, la de tres. Qué gracia. Venga. Venga, cógela, cógela, en serio. Joder. Se veía a venir a leguas. Aquí pegadito, cógela, venga. Qué cabrón. Vaya padre. Rubén, una pena que no me deje clipear. El momento familiar. Ah, qué pena. En Kik, lo de los clips también, o sea, clip. Porque Rubén, tú haces también en Twitch, si no me equivoco. ¿Has hecho en Twitch? Porque, joder, la plataforma será una copia, pero hostia. Con el 1% de las funciones. Ah, mira. Se encienden las velas. A ver, ¿se puede pulsar esto? Dos. Tres. Todas. Falta esta. ¿Cómo ocurre? Yo no puedo. No. Es una. Se apagan. Pero no hay que ponerlas en la calavera. No. Tres. Yo no puedo, tío. Cuatro. Falta una. Creo que es esta, ¿no? Están apagados. ¿Por qué tocas? Porque hay que ir muy rápido. Pero no puedo, tío. Pero, o sea. Los ojos se... A ver. Espera un momento. Para un momento, loco. Loco, escúchame. Escúchame, loco. Escúchame. Que no tienes que tocar. Que las calaveras hay que pasar por encima y ya. No sé qué estás haciendo en el stand ese. Ah, con la velita no se enciende. Que no, que no, que no. Venga, va. ¿Qué tal, Cosgose? Supuestamente se robaron el parte del código fuente. Vamos, bastante. Vamos, todas. Pulsa todas. La de abajo, la de abajo. Corre, corre. Vale. Entra, hijito. Vale. Supuestamente se robaron una parte del código fuente. Sí. Eso es un poquito leyenda urbana, ¿eh? No es tan sencillo. O sea, por mucho que te roguen... Creo que hay pinchos en las paredes, ¿eh? Al final, una copia de Twitch es lo de menos. Si es que al final es el servicio que tú des de streaming. Hay que agárselo. Si entramos a la izquierda... Vamos a entrar aquí, primero. Vale. Ah, sí, tenemos velita. Ven, hijo. Vamos a... Uy, hay un señor, ¿eh? Tu hijo no la es como comes. Es que no me estén a que me diga mami que estamos un poco en la ruina, macho. Papá, es que estoy creciendo. Voy a enseñar aquí, papá. Sí, es igual, José, pero... O sea, si tú te fijas, hay un montón de páginas, por ejemplo, chinas, que hay copias de Uber, de Cabify, de todo. O sea, al final, la copia de Twitch y Kik es una tontería. O sea, tú puedes tener una copia también. O sea, tú puedes decir a... Por ejemplo, en la India te pueden hacer una copia. Joder, me estoy grabando todo, tío. Estoy su normal. Dale. No, que lo va a coger. Hazle la recontra. No, no. Quiero tirárselo por la espalda, Valo. Bien. ¡Hulo! Coge, coge. Uy, ¿qué hace, abuela? Bien. Mierda. Vamos. Papá, tienes que coger tus vidas, ¿ves? Gracias, hijo, de verdad. Es que está siempre en todo. Es que cuando me dijo mamá, no quiero al niño, pero yo dije, vamos a querer. Oye, ¿esta no es la misma? Sí, tío. ¿Qué hacemos aquí? Vámonos. Pero es otra parecida. No, pero es que es otra. ¿Tú ves? Sí, claro, en teoría sí. No, pero no se lo lances a él. No, no. No, no. ¿Cómo que no? Porque tenemos que matar a los sapos, tío. ¿Cómo que no, tío? Ah, vale, vale. No, ¿otra vez la ha matado? ¿Qué? ¿La ha matado el amigo? El gilipollito del amigo. Que sí. Se mata el de mayo. Sí, sí. Pero yo creo que estamos en el principio, lo que eras. No, no, no. Ay. Joder. Corre, sube. Uf. Ah, ¿verdad? Es distinto. A ver, vamos a pensar, hijo. Ven. Que viene este, que viene este señor. Yo le distraigo aquí. No, no, no. Sube, sube. No, no, no. Ya lo has cagado. No, 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 papá. ¿Qué haces ahí como un tonto? Es que, claro, sal. No, vamos aquí si quieres y probamos. Vale. Vete a por él. Ay, cojita. Le tiro una bomba. Vete a por mi hijo. Mata a mi hijo. Revienta a mi hijo. Bien. Vete a por él. Entra por la puerta. Vete a por él. Vete. Toma. Escucha, escucha. Espera, ya lo tenemos. Cuidado que explota, que explota, que explota. Que explota. Vale. Vencemos, amigo. Puzzle, puzzle. Pero, escucha, intentamos pasarnos la anterior. Cuidado, cuidado. Sí, sí, venga. ¿Y cómo lo hago, tío? Ah, vale, ya lo tengo. Sería esto aquí. ¡No! Que me he caído. Mejor. No. No, 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 no. Sería. Sería. Mira, mira, mira. Te digo cómo. ¿Cómo? Si tiramos esta para acá. Si tiramos esta para acá abajo. Viene el subnormal. Pero no te pongas ahí porque te llama la atención, entonces. Joder. Me le llevo yo, tío. Me le llevo yo. Vete tú a la izquierda. Vete tú a hacer el puzzle. Me le llevo yo a hacer el imbécil. Vale. Ven, imbécil. Ven, imbécil. Vale. El puzzle, a ver. Que te ayuden, tío. Pide... Ayuda. Claro, pide ayuda el chat, tío. Claro, es que no sé cómo sería. No sé... Si esta la tiro para acá... No, te hace falta... Escucha, mira. Te hace falta colocar una en el hueco. ¿Una en el hueco? Sí, pero espera. Estoy pensando. Que no tiene muchos vendidos. No, es que no se puede esta. Lo único... Que alguna de estas... Se... 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 Ya lo tengo. Ya lo tengo. La derecha. Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Cómo ya lo tienes? Espera. Sí, sí, sí. A ver. Lo tenía. Sí. Sí, sí. Ya lo tengo. Sí. ¿Me distraigo yo? Sí, distraele. Llévatele. Vale, era esta. Aquí. Tengo que correr mucho. Llévatelo, llévatelo. Qué buena. Voy. ¡Voy a correr, que me acorrala! No, a tiempo, hijo. Cuidado, hijo, pero si es que vas a lo loco. No, pero creía que estaban en las vías. Sí, claro. Y, espérate, ¿y esta gente qué? Si nos metemos aquí. ¡Qué guapo, papi! El pack de atracciones. ¿Y qué? ¿Y qué? Y ya está. Y ya está la gracia. Elige la vía. Me quiero ir. Pero qué tonterías esta, hijo. Vale. Qué tonterías esta, hijo. ¿Qué? Vale, pensemos. Aquí tenemos que explotar. Uf, joder, chaval. Tienes que poner las estrellas en su sitio. Sí, pero es que hay una, dos, tres, cuatro, seis. Y solo hay tres. Y hay que hacerlo todo al unísono. Hay que hacerlo todo al unísono. Vale, mira. Joder. Hostia, esta hay que pensar mucho, ¿eh? Vale, esta, mira, escúchame. Esta, esta de aquí tiene que ir enfrente. Aquí. Sí. Esta, arriba. No, perdón. No, no, pero es que solo son las estrellas. Ah, no. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, no, vale, vale. Puede ser cualquier pieza. Sí, pero claro, pueden explotar. Claro, por eso las que se muevan. Entonces, estas no, claro. O sea, quiero decir. No hay que mover. Claro, entonces. Esta, mira. O sea, se coloca, por ejemplo, esta donde has dicho tú y luego se lanza esa para arriba. O sea, estas dos ya están. ¿Sabes? Sale, ¿qué te digo? La gris viene aquí chocando con esta y esta luego se lanza para arriba. Pero es que esta también puede ir a la izquierda y subirla arriba. Esta tiene que estar aquí arriba. Y esta te la llevas. ¿Me explico? Mira, esta yo creo que hay que meterla para acá. Sí, ya te entiendo. ¿Esa para qué? Para allá. ¿Y qué haces con eso? Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. No muevas nada. No muevas nada. Claro, pero hay que hacerlo todo al unísono. En cuanto empezamos a mover esta, la hemos cagado. No, no, pero antes de hacer eso, no. No, mira, si esta la subimos y esta también la subimos, ya se quedaría blocker. Sí. Yo creo que es esa ahí. Claro, pero yo si subo esta. Corre. Subo esta y subo esa. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, ya lo tengo. Mira. Ahora, echamos esta para la izquierda. No, espérate. No, no, no. Sí, sí, sí. Me has jodido, tío. No. No hemos jodido nada. No hemos jodido nada. Sí, tío. Esa era para la derecha. Esta a la izquierda. Esta aquí. Esta aquí y la subes. Súbela. ¿Cómo? Que no, que no. Que la jodiste ahí. Sí, la jodiste. Esa era para la derecha. Uy, corre, que vienen los Pirates. Joder, chaval. Vale. Esta es esa, ¿vale? Pero queda otra, claro. Ah, y luego... Claro, esa la encaja aquí. Vale. Ya sé lo que tenemos que hacer, tío. Una estrella en cada bloquecito de dos, ¿vale? Esa de ahí va aquí. ¿Vale? Cuando terminemos, esta simplemente la empujamos para allá. Esta de ahí va ahí. Y cuando la tengamos, esta la empujamos para arriba. ¿Y esta qué? Sería cómo hacemos esta? Sería este bloque. Y esta tiene que ir aquí. ¡Ah, ya lo tengo! Y si bajamos esta, Dani... ¡Ah, aquí un barril! No, no, no. Que se choca. No, no, no. Esa es para arriba. Que no, que no. Que no es para arriba. Que no. Esta. Olvídate. Y esa estrella tiene que ser de aquí. No. Sí. Mira. Escúchame. Mira, mira mi ratón. 100%. Mira el ratón. Si yo esta... ¿La ves, el ratón? Sí. La muevo aquí. Y esta... Espérate, espérate. Estoy pensando. Que antes lo tenía en la cabeza. Es que me has perdido. No, no, no. Es que esta tiene que... Es que escúchame. Esta no sé cómo moverla, tío. Esta no sé cómo moverla. Es que esta... ¿Tú no crees que tiene que entrar aquí? ¿Esta tiene que entrar de alguna forma aquí? Esta sí. Esta que tengo yo aquí... Tiene que entrar aquí. Claro. Porque ya te digo. Aquí ya están las dos. Allá arriba ya están las dos. Aquí también están las dos. Que son haciendo el fuego oeste. Y aquí estas de allí. Porque el barril no se puede poner, ¿no? O sea, se tira, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Claro, el barril es solo para que no lo cojas. Pero yo no lo puedo dejar. No. Vale. Era el barril es para... A ver, se puede intentar. A ver. No. Esta cómo la metemos, tío. Esta, mira, para arriba, para abajo y para la derecha no puede ser. O sea, esta por cojones tiene que ser el primer paso para acá. Sí, claro. Y para abajo tampoco. Tiene que ser para arriba. Pero claro, bloqueando algo aquí antes. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo bloquear aquí? Esta no puede entrar ahí. Pues esta a lo mejor es de aquí. Oh, ya lo sé, 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 ya lo sé. Ya lo sé. David, ya lo sé. ¿Cómo? Qué locura hay que hacer. Esta. No es para aquí. Esta. Este bloque de cemento es para aquí. Pero si ya te lo he dicho desde el principio y me has dicho que no. Esta. Esta verde se tira para acá debajo y aquí se queda aquí bloqueada. Se tira para acá y queda aquí. Eso es lo que tenía yo en la cabeza y no me iba. Eso es, eso es. Perfecto. Pues venga, tiro hasta para abajo. Se quita aquí. Espérate. No, no, hay que hacerlo súper rápido. No, porque esas son las últimas. No. Esas van a explotar. Sí, pero a ti te da igual que exploten mientras se mete, ¿vale? ¿No? Ah, no, no, no. Hay que hacerlo todo a la vez, tío. Imagino, ¿no? No creo, ¿no? Porque si no es imposible. A lo mejor una vez se pone la estrella ya. Vale, vamos a probarla, venga. Espera, espera, espera. Que no, que no. Vamos a probarla. Quita, quita, quita. Venga, dale. Vale, y ahora espérate. Métela, métela. No, no, no. Antes hay que hacer esto y ahora metes. Pero hazlo tú también. Pero tío, ¿qué dices? Ahora para abajo, corre. Ya está, ya está. Déjalo así. Pero no explotan. Vamos a ver. Como exploten. No, la locura entonces. Hay que hacerlo todo a la vez. Esto va a ser imposible, ¿no? O sea, yo sé lo que hay que hacer. Pero hacerlo... Pues nada, hay que dejarlo todo preparado de una. Vale. Vale, eso está preparado. Quita el barril. Mira, estas pueden explotar. Vamos a hacer lo mismo para poner esta aquí arriba. Vale. Lo que has hecho tú, ¿vale? Empuja la amarilla. No, no, pero en cuanto empujes la cagas. Esas no, estas no. Estas para poner esta arriba. ¿Cómo? Lo que hemos hecho aquí con esta. No, no, esta. ¿Sabes lo que te digo? Lo que hemos hecho en la primera vez. Pero que si mueves, que explotan. Sí, pero estas no pasa nada porque exploten. Ah, no. No, no. Estas dos no pasa nada. Era. Sí, tienes que subir esa para arriba. Y yo muevo esta también. Sí. Y luego ya muevo esta. Dale. Dale. Y ahora, muevela para arriba. Y ahora... ¿Esta para arriba, no? No, no, no. Me he confundido. Nada, me he confundido. Es solo una. No. Ay, ¿cómo era, tío? Sí, sí, sí. Sé cómo es, sé cómo es. Pero es que me he confundido. Perdón. Es solamente... Sí, sí, solamente una. ¿No? No, no. ¿Cómo lo hicimos? Para subir hasta... Esta la dejamos por aquí, ¿no? Ah, ya sé, ya sé. Claro. Esto aquí primero. Vale, ahora sí. Ahora lo mismo. Haz lo mismo. ¿Cómo? Espera, espera. Que yo no me entero. Lo del amarillo. Haz lo que has hecho con el amarillo. ¿Aquí a la izquierda? Sí. Y para arriba. Ah, vale, eso. Vale, esa estaría colocada. Luego, esta verde va aquí. Vale. Esta. Tiene que ir ahí. Sí, pero todavía no la muevo. Hay que hacerlo todo al unísono. Y cada uno en un sitio. Vamos a ir a... Ah, vale, sí, sí. Ya se puede mover. No muevas nada. No muevas nada. No, no, no. Sí, sí. Esta sí se puede mover. Vamos a dejarla preparada. Y esta. Esta ya está aquí. Vale. Te digo lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Ya te entiendo. Te dedicas a hacerlo de la derecha y yo me dedico a esto solo. Y luego, o sea, yo meto esta y me bajo corriendo aquí para hacer esto. Vale, pero porque luego hay que tirar esta para arriba. Vale. A la de tres. A ver, espérate, espérate. Vamos a ver. Tú simplemente es mover esa. Pero esa puede esperar incluso. A ver. Sí, cierto, 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 cierto. Si tú tiras esa, la metemos aquí. No, no, no. No puede esperar. Porque en el momento que empezamos a moverlo verde, ya hay que correr con todo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizarnos. Vale el juego. Hombre, cool y guay, tío. Os dejo un ojito por aquí mientras voy haciendo... Oye, encantado. Gracias, tío. Muchas gracias. Estamos aquí con este juego de locuras. Vale, entonces, tú bajas ese... Tú el verde la echas para allá. Y yo echo para abajo esta y yo acto seguido tiro esta para arriba y ya quedan colocadas. Y ya nos encargamos los dos de estar dos. Y la misma verde que he tirado sería échala para allá. Y tú, en cuanto eches la verde, tienes que quitar el barril de aquí y empujar esta contra la verde. Vale, perfecto. Vale, acuérdate de que... Claro, hay que quitar el barril. Vale, vale. Venga. Una de tres. Una, dos y tres. Vale. Ahora quita el barril. Vale. Y échala para allá. ¡Ole, chaval! Corre, a ver si se va a jorobar y no... Sí, sí, sí. No volvemos a entrar ahí, eh. Tras, entra el cesto. Igual. Y le piten las estas. Cuidado. Ya, tío, que perros, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Este se hace bola. Ay, mierda. No le he podido dar. No, había barriles ahí. Vamos a cogerlos, tío. Aunque sea así. Sin más. Si no, no te mata. Cuidado, cuidado. ¡Ay! No sé si... Qué puto. Ya nada, ¿no? Ya lo habrá. Mira, sí. Matanitos. ¿Qué me ha matado tú? Ah. Vale. Vamos a matar a este lo primero. Bueno, no, porque a lo mejor no hay que quitar barriles. Uh, es verdad. Bueno, ¿cuál has quitado? Ese. En principio no pasaría nada porque este se movería a la izquierda y ya subirían estos dos. Vale, yo creo que esos dos los tenemos ahí. Vale. Y ahora a este le moviéramos a la izquierda y subiría arriba. Y ahora hay que poner algo aquí para poder bloquear este. Vale. Estos dos. Bueno, estos dos no. No, no, no. Ojo, ojo. Este hay que moverle aquí. Mira, mira. Escúchame. Ah, este mapa ya para el final. Sí. Sí, porque mira. Mueve al final, mueve al final sin miedo. Sin miedo. ¿Dónde caso? Dale, dale al final. Sin miedo. Vale. Ahora. Eh... Sí, sí, sí. Y este para acá. Mira. Vale, perfecto. Este va para arriba. Espera, espera. Perfecto. Sí, sí. Y este va para... Voy a quitar estos barriles. Y este va para arriba de una. Sí, sí. Este ya le puedo meter. Este también entraría. ¿Cuál va para allí, tío? ¿Para ahí? ¿Para allí arriba? Sí, sí. El de ahí arriba le tengo yo. Tranquilo, tengo el de ahí arriba. Tú encárgatela de la derecha. Voy a mover este para acá. Vale, ya estaría, ya estaría. Toma. ¡Ah, no! ¡Le ha cagao! ¡No, no, no, no! ¡Le ha cagado, le ha cagado, le ha cagado, le ha cagado! ¡Sí, sí, sí! Sí, sí. ¡Que no, tío! Sí, que sí, que sí, no, no, que no. ¿Qué haces? Bueno, vale. Nada. Está, le ha cagado. ¿Te estoy diciendo que no? ¿Y qué os falta? La vi, que sí, que os ha cagado. Ah, claro, que faltan estos dos. Mira. De verdad. Coge el de la esquina. ¡Mierda! Coge el de la esquina. Este. Sí. O ese no era. No, ese no era. ¿Cuál podemos coger? Los de arriba, ¿no? Este, sí, los de arriba. ¿Este no hacen falta? No, eso fuera. Vale. Mira. La cago yo porque tenía que haber movido uno antes que el otro. A ver, este para acá. ¿Vale? Ese para allá. Este para el final. Espérate. Vale. ¿Y este le subo? No, 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 no. ¿Por qué lo que he hecho? Antes tengo que subir a este. Ah, vale. Y échalo para la derecha. Vale. Y luego este yo le muevo. Y este le subo. Vale, pues encárgate de la derecha. Primero mueve ese. Estos se pueden subir directamente. Sí, sí, ese sí. Y este también. Vale. Vale, pues encárgate de la derecha y muevo yo esto. Pues espérate. A la de tres. Una, dos, tres. ¿Vale? Joder, macho, qué máquinas. Abre. Pero, pero, pero. No. Bueno, da igual. No. No, no. Cuidado que te hace la contra. Lo. La contra. Ay. Que viene, 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 que viene. Que defenderé, hijo. Coge tu uvas. Ah. Perdona, padre. Igual me defiendes que me das un... Uh. Yo aquí. Yo aquí. No me dejo. No nos tocamos, ¿no? Vale. Uf. Uf, no. Eso que es, tío. Hay que pulsarlos todos. A ver, pulsar el de arriba. Hay que cogerlos todos. Aquí hay otra puerta. ¿Nos metemos aquí primero? Sí, venga, venga, vale. Nada. Uy, no. Estás después. Vale. No. 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 Aquí no hay orden, ¿no? Yo bueno. Cuidado ese, eh. Ustras. Se tira a fuego. Yo le distraigo, papa. Cuidado. Mierda. Uf, qué bueno. Corre, sube, hijo. Mierda. Espérate, que justo me ha ido. Le distraigo, hijo. Distrále, distrále, que subo. Ya voy. Oye, hijo, ¿cómo corres? Velas. Tenemos velas. Uf. Ay, para el cojillón. Ah, sí, tenemos velas. A ver, vamos primero esquina izquierda. Madre mía. Esquina derecha. Ah, el puzzle, encima este. Joder. Tiene un ganchito, tío. ¿Hará falta? De momento no. Vale, yo creo que esta habría que subirla arriba. Esta también. No, esta no puedo. A ver, vamos por partes. Vale, si esta… Escucha, si esa que tú estás la mueves aquí a la izquierda, esta se bloquearía izquierda e izquierda, ¿vale? ¿La hacemos ya? Sí, voy a hacerlo. No, no, pero… Sí, sí. Ah, yo creía que le decías al revés. Ah, no, no haría falta lo que he hecho yo. Esa de arriba, ¿para qué la has dado? A lo mejor no hacía falta. Sí, 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 sí. Mira, quita. Vale. Dale ahora. Sí, pero… Vale, tenemos que ver. Y ahora hay que pensar. Sí, hay que pensar, sí. ¿Y esta de aquí para dónde es? Esta tiene que ir… Ah, ¿qué hay de más? ¿Qué hay de más? De puta madre. Entonces, sin problema. ¿Sube esa? No, al revés. Baja esa, baja esa. Ah, vale. Sí, ¿y esta? Hay más por ahí. ¿No hay más por ahí? Ahí va. A ver. Esta, pero… A ver para arriba, a ver si… ¿A dónde va? Mira, sí, sí, sí. Ah, sí, ¿verdad? Dale, y sube. Perfecto. Fuma ya, chaval. Coge el pistolón, si quieres. Vale. Bien, bien. Espera, espera. Espera, que son todos bolones, eh. Voy para arriba yo de una. Uf. ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Matarles sin más? Abre las puertas, abre las puertas. Hay que matarles para romper… Espérate. Hay que matarles para romper las puertas, ¿o qué? Yo creo que sí. Hay que matar a todos. Mierda, no se han acorralado. No, tío, no podemos hacerlo así. Nos van a matar todas las vidas. A ver, para. Aquí no nos hacen nada, ¿no? Yo me pongo aquí. Aquí no me pueden hacer nada si les doy todo el rato. Yo así no me pueden hacer nada. Mira, si los bloqueas aquí, les meto. Mira, mira. Aquí tengo todos. ¿Y cómo puedo hacer para darles? Mierda, sí. Uno de ellos me ha hecho bola. Vale, tengo a otro. Otro muerto. Ten cuidado. ¡Cuidado! ¡Qué perro! Nada, vámonos. Vale, a ver si se suben por aquí. Aquí tengo uno. Toma. Mierda. Tranquilo, tranquilo. Vale, antes de tirar este... Aquí tengo otro. Bien. Y aquí otro. Este por aquí. Toma. Toma ya. Queda uno, tío. Vale, bien, tío. Esta no la tiro para allá, que si no bloqueo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! Tienes cero vidas, Goofy. Ten cuidado, no te maten. Tira esa para arriba y que explote. Goofy. ¿Qué pasa? Me ha hecho muchas gracias. Que parece que te ha hecho daño de verdad, tío. ¡Mala bola! Me ha hecho daño, me ha dislocado el hombro. ¡Cuidado, Goofy! ¡Pero tú, puto! ¡Pero para, 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 para! ¡Para! ¡Que me matan, cabrón! ¡Le da ahí! ¡Le suda la polla! Tío, que me quedan pocas vidas. Estamos a hacer oídas. ¡Joder! ¡Qué puto le ama a su padre! ¡Qué falta de respeto, por favor! ¡Qué falta de respeto, por favor! ¡Joder, Goofy, macho! Está normal, Goofy, que está atontado. A ver. ¿Qué quieres que haga? ¡Uf! Es que yo no puedo hacer nada aquí. Estamos a hacer oídas, tío. Ya, macho. No cagarla. Sí, esperará que eso explote y ahí tenemos un resquicio para subirnos por ahí. Ah, vale. Y matar al otro man. Tenemos tres bolas para matar al otro. Venga. Simplemente no cruzarnos en su camino. Le doy. Sí. Espérate que explote eso. ¿Eso no explota? Sí, sí, explotará tarde o temprano. Pues mira, llévatela a la izquierda y le tiro aquí abajo, Yo. Vale, vale. Cuidado, que no te dé. Estamos a un toque, ¿eh? Ya, ya, ya. A ver. Si te le llevas aquí a la izquierda, le... Cuidado, métete ahí. Con la puta. No me ha dado tiempo, tío. Estás sacrificado por el equipo, macho. Hijo. Gracias. Ah, mira, salgo ya. ¡Qué bien, hijín! Qué bien. Ganchito, tengo gancho. ¿Para qué es el gancho ese? Hay que, de alguna forma, frenar esa cascada. Vale. Mira, se oye, tío, la cascada. Vale. Solo son dos aquí. Sí, pero hay que explotar eso. No. Ah, bueno, es verdad. Vale, es fácil, ¿no? Si yo le doy a este... Espérate, no muevas nada antes. No. Yo creo que este hay que moverlo para la izquierda. Para taponar. Y este, mira. Lo lanzamos para acá. Hace... Hace point, point... Ah, no, aquí entonces no se choca con... Sí, 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 sí. Ah, no. Sí, sí, sí. Este, le bajas. Este, le das aquí. Le das aquí. Y te lo llevas allí. Aquí, aquí. Vale, pues esto lo podemos mover ya. Pues sí. Vale, dale. Rápido, que... Dale. Y ahora, dale para la derecha. Y ahora para arriba. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Ah, no, ya está, ya está, ahí, ahí. Ahí, no se puede. Vale. ¿Y ahora? Joder, se oye muy fuerte la cascada. Vale, y ahora... Eso es esencial para llevar a alguno de esos por aquí y tirarlo por aquí. Ya, ya, ya. Porque si no, no tiene sentido. Y como... Claro, este en teoría va para acá arriba. Y este, claro, ¿cómo se frena, tío? Ah, no, ya sé cómo. Este iría para acá, para la derecha. Luego para abajo. Ah, sí. Para aquí. Pero escucha, entonces... No, tío, eres un Prisas. ¿Y este qué? Claro, ¿y ahora este qué? Para acá, no. O sea, hay que moverlo antes. Hay que moverlo antes. A ver, espera. Tío, espérate. No, loco. Es imposible. Claro, este otro... Hay que hacer algo. Vale. O sea, lo que hemos hecho bien, pero me parece que antes de eso... Hay que mover este, ¿no? ¿Hay que mover cuál? O sea... Vale, ya lo tenemos abierto. Ya está, ya está fácil. Ahora el tema es que si tú mueves este para abajo, o sea, para la derecha, y para abajo, este muere. Antes de tirar... Ah, este ya está. Ah, es verdad, qué guay. Entonces podemos usar este de alguna forma. De bloqueador de algo. Joder, mancha. A ver. Si era, en teoría, es eso. Este para la derecha... Y luego aquí, aquí. Pero escucha, si lo hacemos muy rápido... Incluso este... Ah, cole. Sí, sí, vamos a hacerlo así, venga. Ya sé lo que hay. Mueve ese. Y esto rápido. Corre, tira. Ahí. No me he puesto en el sitio. Dale. ¿Le doy? Sí. Ponte para allá. Tíralo. Corre la cascada. Ya está. Corre, antes de que... Ah, ya está, ya está. No es tan inteligente el juego. Cuidado, eh. Vamos, vamos, vamos. Cero vidas, tío. Uf. Ostras. Yo no espero. Ah, no hacen nada, no hacen nada, no hacen nada. Solo tiran espadas. Vale. Uf, cuidado, eh. Joder. Eso lo digo. Cuidado con los rojos que te... Que te... Que te hacen la recontra. Ah, no. Lo hacen. Joder. Un diamantón, déjamelo. Yo tengo cero. Vale. Píllalo. Pasa, papa, guff. Ahora queja la puerta. Por si sale alguien. Vamos. Buena, buena, buena. Suena a final esto, eh. Suena a boss. No, queda una. Suena a boss. No, pero esto, esto, digo. Ah, sí, sí. Es boss. ¡Oh! Que viene una araña. Uy, vale. ¿Y qué? Algo nos tirará para que podamos tirar. Levanta las manos, papi. Cuando salga, el gusanón le das. Cuidado. Pero si... No, hay que dar las calaveras, tío. Que no, el gusanón. No, no, no. ¿Cómo lo sabes? Porque el es tuyo. Pero me he caído. Que no, loco, joder. No sé para qué le hago caso. No. Que no, loco. ¿Qué queda el gusanón? Oye, nos queda cero y una, eh. Ya. Vete por otro lado. No me sigas a mí. Por si sale por otro lado. Este es el sitio ideal. Mira. La cabeza, en la cabeza. Queda en la cabeza. Ah. Ten cuidado que se te clavan, eh. Ya. Ay, tío. Ay, tío. Me diste. Cuidado, eh. Tú ponte por un lello o por otro. Hijo, te va a apuntar a tiro. Pero claro, entonces... En nuestras colares, ¿vale? Bueno. Y yo a ti también. Pero a... A que te quites de... Pues tú solo, tío. Bien. Vale, me lo paso. Me lo paso, papa. ¿Confías en mí? Sí. Siempre confío en ti, hijo. Sé que vas a ser un hombre de provecho. Lo sé. Y ya está. Lo sé. Y punto. No le hemos dado ni un toque, pero confío en ti, hijo. Le hemos dado... ¿Le he dado uno? Lo acabas de dar. Sí. ¿Antes? Sí, sí. Qué buena. Uh. Va rápido, eh. Venga, va. Ahora vas a ir por arriba. Ah, mira, qué bien. Bien. Le tienes que quitar todo, manch. Ayúdame. Ay, que vienen dos. Tienes que largar... Uy, tío. Pues tienes por lo menos 10 toques, ¿eh? Lo bueno es que aquí no me van a hacer nada donde estoy. ¿Por? Es el sitio ideal. Uy, mierda. Porque sí, porque aquí estoy seguro. Ah, eso sí. Lo que pasa es que, claro, si salen por arriba... No, joder. Es que lo salta. Sí, ese truque le no vale. Tienes que darles en línea. Mierda. Vale, vale. Venga. Cuando pasamos este guardamos tú, que ya llevamos... Vale. Un huevo. Y dejamos la última, ¿no? Para el siguiente. Sí. Que ya son las 11, loco. Toma. Bueno. Estoy a un toque, ¿eh? Venga, va, va, va. Pásatelo, tío. Qué buena. Le quedan... Yo creo que es 7. ¿Le tengo que dar a los dos mierdas estos? Sí, yo creo que voy a matar a los dos. Qué rollo. Sí, es un poco rollo el jefe. Buena. Bien. Le quedan 4 y 3. Uf. Cuidado. Los clavos claveros. ¿Qué pintarán las calaveras esas de ahí enfrente? Ya, yo creía que había... Claro, como eran tan... Ridicu... ¡Y mierda! Corrió mucho. Yo creía que había que darles a ellas. Ya. Venga. Joder, es un poco rollo también cuando es de uno porque ya sabe lo que hay que hacer. Joder. Vamos, 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 vamos. Joder. Joder. Aquí es un sitio safe, ¿eh? Te lo estás pasando bien, ¿eh, Devis? Sí, tío. Toma, me ha matado un gusano, tío. Ya me queda uno. Pues yo creo que le queda un toque o dos. Cuidado, por favor. He visto el clavo clavero, macho. Me muevo todo el rato para ver las sombras. Joder, macho. Crack, Goof Troop. ¿No quieres jugar...? Me recuerdo que nunca has querido jugar a Goof Troop. Ya, yo lo renegaba. ¿Apuntamos o hago un save? Continuamos, Goofy and Son. ¡Ojo! David es Goofy y yo soy Son. Yo soy Goofito. Se llama Goofito. Joder, ¿cómo se conecta esto, loco? Madre mía, qué locura. Qué locura de mando. Ah, ese es el mando nuevo, Davies. Ese es el mando nuevo a la gente. Es un 8-bit duo... No, 8-bit duo no. 8-bit 2 Pro 2. Es una pasada, tío. Está muy guapo. Es como de Super Nintendo, ¿no? Sí, es una mezcla entre Super Nintendo, Play 1 y Play 2. Y nada, tiene el analógico y el digital. Está bastante bien, la verdad. Lo malo es que no se ve. Pero tiene un gatillo, ¿no? En vez de 2. Tiene... No, no, no. Tiene los 2 R's y luego de abajo tiene otros 2 aquí. Ay, tiene... O sea, es tipo Xbox. Igual. Y esto, ¿no? Es igual. He puesto algo en Sercoin. Ya, ya, como andamios. ¿Qué pasa en Sercoin, tío? Hombre, en Sercoin, desde aquí. ¿Qué tal? Vamos a continuar, Goofy e hijo. Mira, papá. Ahí está el barco pirata. Traduce tú, Dani. Yo no puedo. Goofy. Ahí está, Pete. No te... Tranquilo, te salvaré. ¡Oh! Es que lo mismo ya no lo estamos acabando, ¿eh? ¡Oh, wow! Que ha roto un mundo. ¡Ups! Lo siento, Pete. ¿Y ese traje que llevas? Papá, ese no es Mr. Pete. Ese es el rey pirata. ¡Oh, el pirata! Debe tener... No sé, no sé qué pone. Debemos encontrar... Un car... Un coche. ¿Qué dice? No me entero, tío. No sé qué. Goofy, no sé qué cojones. Estoy mirando... Chicos, va bien el stream, ¿no? Porque estoy mirando ahí... Mira, fíjate en lo que ves. Soy... Eh, Dani. Sí. Ah, van amarillito. Sí. Se oye bien todo, ¿no? No hay... Vamos ahí. ¡Ay, mierda! Le he tirado. Escucha, tienes pelo vidas, ¿eh? No sé por qué. Papá, hemos tirado los barrillas que quedaban para matar a los malos. Venga, vamos para arriba, hijo. ¿Qué has hecho? Vamos para arriba, Diego. Ve con las manos arriba, así. Para que no te disparen. Manos arriba, esto es un atraco. Vale. Ojito, eh. Hay que pensar. Toma. Ay, yo soy muy flojo, papá. Yo no les mato. Mira, coge eso, hijo. Gracias. Muerto. Vale, al de arriba. Mátale tú, que yo soy muy flojo. Corre, corre, corre. ¿Me dejas el diamante? Claro, hijo. Ah, ya estamos igualados de vidas. La verdad es que este juego en vidas... Cógete eso. Ah, vos, está dos igual. Sí. Estamos ya en el barco pirata, ¿eh, tío? Vamos a echarlo... Tírame, tírame. Tírame, que lo jugamos uno. Ahí va. Es un juego, es un minijuego. Claro. A ver quién gana. Venga, vamos a jugar. Venga, dale, tira, tira. Al barril loco. Ah, no, no, no. Ha ganado. Vamos. Vámonos, hijo. Ah, oye, se hace gratis, cabrón. Cuidado, cuidado. El bombero. ¿La pillas tú, papá? ¿El qué quieres que pille? Píllate el diamante. Cuidado. ¿Esto a quién se lo tiramos? ¡Uy, el bolón! Cuidado, el bolón, que bien. Vale, a ver, la táctica. Mátale tú, papá. No puedo. Yo no sé. ¡Ay, qué viene, qué viene! ¡Qué perro! Vámonos, vámonos de aquí. ¿Dónde vas? A ver, hay que pensar. Ve con un barril. No se le deja. Se lo tiramos al de arriba. Ah, no. Corre, tíraselos al de arriba. Voy. Es que... ¡Uh! Me mató, papá. ¿Qué viene? ¡Ay, no puedo hacer nada! ¡Qué difícil, tú! ¡Vira por mí! Me voy. Me ha matado, tío. Me ha matado un barril. Vamos a pensar, vamos a pensar. ¿Qué has hecho? ¿No le has lanzado un barril? ¡Dani Vallesan! ¡Dani Vallesan! ¿Qué pasa, Dani? Dale con el barril. ¿Qué tal, Dani, tío? Voy. No. ¿Le dispara el cañón? No, no, le dispara un cañonazo. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Dani? ¡Ay, mira! Pero espérate que venga. Es que... Pero quítate de medio que te lo enchufa a ti. Quítate, 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 quítate. Que no, que no te va a valer. Que no te va a valer. En cuanto eso hace bola, la cagas. ¿Ves? Que viene, que viene. Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ahora tíraselo al cañón. Tíraselo. Y ahora piensa con... ¿Qué ha pasado? Me han matado. Me he confundido de botón. Piensa cómo podemos... Pillar el gancho, ¿eh? Hay que usar el cerebro. Soy más alto que tú. Ya. Vale. Muy bien, deseando que llegue agosto para trabajar 100% ese mes. Vamos. Vale, quítate ahí, papa. O bueno, lo hago así. Ya está. ¿Cuál es el de boxeo que vamos a jugar después, Dani? Ah, uno de boxeo. Muy... Es uno de Neogeo. Estamos entre uno de Neogeo y Punch Out. Pero no sabemos todavía igual. Tienes peli por aquí, ¿no, Anich? Sí, pero iba a coger cosas. Ah, vale. Si me caigo, me matan. ¿Qué tal todo, Dani, tío? ¿Qué tal tu hermano? ¿Qué tal todo, tío? Vámonos. ¿Pero cómo me he caído? Güey. Punch Out es un juegazo, sí. ¿Qué ha pasado? Me he caído a la... No sé si he puesto el cable. He puesto el cable y he cruzado el cable. Ahora sales, ¿no? Se habrá rebalado ahora. Vale, vamos a pensar. Vale. Este es amigo nuestro, ¿no? Oye, es el barco ahí, ¿eh? Hay que ir al barco. Este nos tendrá que decir algo. Vale. ¿Hacia dónde hay que ir primero? ¿Hablar con el amigo? Hacia ahí, hacia la pared. O hacia la izquierda. Yo diría que hacia la izquierda, ¿eh? Ah, hacia la izquierda, vale. Pero el amigo nos va a dar algo. ¿Y cómo hablamos con él? Si lo tiras para allá... Si lo tiro para arriba, ¿qué pasa? Me encierras. Vale. ¿Y si tiramos este...? Primero este. Hay que tirar este, sí o sí. Vale. Sí, ahora que... Ahora, ¿este tíralo para allá? ¿Cuál? Ah, este al fondo de... Y ahora yo creo que el de la izquierda... A ver, no. No lo tengo claro, ¿eh? A ver, si tiro este para acá, me deja este de arriba libre. A la izquierda por aquí no podemos ir. Vale, yo creo que sí. Mira, ¿confías en mí? Sí. Mira. Tiro este, ahora tiro este... Y ahora tiro este para acá. Y hablo con Pepe. Vale. Tiene gente prisionera en el barco. Claro, es un desgraciado, Pepe. Hay que intentar liberarlos. Vale. Oye, ¿de volumen, gente, cómo está? Si nos podéis decir tanto nuestras voces como el juego. Un shot es un juegazo, sí. Pues yo creo que este... No. ¿Lo tiro para el vacío? Ah, sí, este también. Y este para abajo. Y ahora ya tenemos vía libre. Perfecto. Vámonos para abajo. A ver. Uf, hay muchos. Escucha. No te juntes ahí, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí. Ah, qué guapo. Coge barriles. Espera, espera, ¿eh? Se han cabreado, ¿eh? Cójalos tú. Yo los distraigo. No, no, pero no vayas allí. Sí, yo los distraigo. No, no. Ya está. Mira, aquí podemos conseguir vidas, tú. ¿Hay vidas? No sé. No habrá nada. No, porque no puedes pasar. Vale. Uh. Aquí hay que llevar la bomba muy rápido para allá. Y hay que ponerla justo en la cima. Oye, hay escopetas. ¿Podemos coger escopetas? Sí. Por la cara. Vale, para arriba no es. Vale, es. Hay que echarla para la derecha. Luego para aquí arriba. Luego para acá. Luego para acá. Yo creo que es aquí, ¿no? Izquierda. No, no, no. Subo. Para arriba. Y luego a la derecha, ¿no? Es. Mira, hago el recorrido de la bombita. Claro. Es pam. 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 Ah, vale. Hay dos formas también. Pam. Vale. Esa es una y esta sería la otra. Vale. Dale tú de ahí. Esta. Aquí. Aquí. Aquí y aquí. Pero la tuya más corta. Sí. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú le das para la derecha y para arriba. Y recorres todo para ponerte arriba del todo, ¿vale? Venga, vale. Voy. Venga. Y ahora para arriba. Y ahora date la vuelta. Corre. Bien. Te la paso. Te remato. Cristiano Ronaldo. Gol. Y encima nos sobran. A ver, Dani nos ha dicho cuándo cogéis vacaciones. Yo a finales de julio, tío. Y por cierto, David, mi hermano se casa. Ostras, tío. Pues dale enhorabuena, macho. Enhorabuena, Dani Balesan. ¿Lo ha visto? Ostras. 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 Vámonos por esta. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, sí. Les tiras los cepos. Tiraselo tú. Sí, sí. Pero flipas, ¿eh? Flipas. A estos desde arriba. Aquí arriba. Bueno, abajo también. Claro, yo es que no le hago nada. Ya voy, ya voy a por él. Estás absurdo. Bueno, enhorabuena, más bien le doy el pésame. Sí. También dale el pésame. Venga, dale el pésame. Un poco. Dale el pésame. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caigo! Ah. Perdón. ¿Esto para qué es, tío? Ah, ya sé. 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 ¿Y cómo cruzamos? Por aquí no se puede. Ah, sí. Por ahí. No, no se puede. No. 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 Dios. Por ahí no se puede, ¿no? No podemos hacer nada. Hay que ir a... Hay que volver arriba. Pues venga, vamos. Vale. Bueno. Joder, con el respawn. Rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Que no nos vean. Uy, lento. Con el jarrón vas lento. Vale. Hay que... ¿Qué hay que hacer, entonces? Para arriba. Vete para arriba. Para arriba. Ahí. Por ahí. Uh. Bueno, aquí sin más. ¿Qué? ¿Qué cambia? Sí. Y... Cuidado. Pero... Pero cambian todo el rato. Hostia, qué jodido, ¿no? Vale, derecha. Pero... Aquí podemos hacer algo. Sí. No, la trampita no sube. Sí, hay que... ¿Cómo que no sube? Da la trampita con un barril. ¿Qué trampita? Al cepo ese. Dale para allá, para la derecha. Mira. ¡Ay, qué buena! Vale, ¿y para qué vale? Si no tenemos llave. Sí, sí. Ah, no, es verdad. Pues hay que ir... No te muevas, no te muevas. Si esperas, luego corres. Pero no, hay que ver dónde no hay. Vale. Es que va cambiando todo el rato. Aquí, aquí. Sí, sí. Ahí, ahora. Va cambiando todo el rato, tío. Ah, que cambia. Sí, sí. Por aquí no, ¿ves? En este gachito no. Yo creo que hay que ir a la puerta de abajo. ¿Te has matado? Sí, sí, claro. Y ahora subo... Dale, al estar. ¿Qué ha pasado? Alex, ¿les matan a los imbéciles? ¿Veis? Que no, que no, que no me va al estar. Sí, le puedes ir. Pues eso es que no está configurado o algo. A ver. ¿Lo miro o qué? Sí, míralo. No está configurado. Porque te tendría que ir. ¿Cuál era el 2? ¿Eh? ¿El 2 o el 1? ¿El tuyo cuál es? Start, mira. ¿Y el Select? No te va ninguno. Mira, muertos ellos solos. Ah, aquí. ¿Cuál era? ¿El gatillo? Está mal puesto. Está en el 2. Sí, vale. Bueno, mira, mira. Se ha abierto eso. ¿Para qué es? Una campana. Cógela para tener algo. Vale. ¿Y con el ganchito vamos a algún lado? ¿Cómo te va a beber a castudaní? Aquí sin ganchito nada, ¿no? Cuidado. ¿Pero vamos para la puerta de la izquierda? Vale. Aquí no hay nada. Vamos a la puerta de arriba. Y vamos a la izquierda. A ver cómo vamos. Rápido. Vale. Vale, vale, bien. Otro ganchito. Vale, ¿y qué? Píllalo tú. Pilla el ganchito mejor que la campana. El que no dice es José Luis. Los piratas... Tienen el barco... ¿Puedes a la playa? Bueno, Dani tiene playa siempre que quiere. Sí, yo me voy a ir a la playa una semanita. Un poquito, sí. Dani sí tiene playa. Es un listo de la vida. Oye, ¿qué dice de... ¿Anchor qué es? ¿Antorcha? Tenemos que llegar a través de una escalera ahí. Loco. No está bien aquí. Aquí no nos vale nada. Aquí es para coger solamente solo gancho. Vale. Corremos. Vale. ¿Para la derecha no podíamos hacer nada? Sí, aquí sí. Pero para la otra no, ¿no? ¿Aquí sí? Sí. Dale tú. No. Ah, pero a mí no, cabrón. Papá. Pues mira, mientras estás así no te pasa nada, tío. No. No. Es verdad. Estos pinchos hay que quitarlos matando a estos dos. Dani. Vale, pues eso tú puedes. Vale. Voy a coger barriles. Vale. Solo tú puedes. Yo me pongo aquí para extraerles. Uno muerto. Bien. Cuidado. Buena. Dos muertos. Tráetele para acá. Si no, no puedo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Cuidado que te trae espada este. Ahí. Uy. Bueno, todavía puedes. Buena. Vale. Bien. Paso. Ahí hay velas. Necesitaríamos las velas, ¿no? Mejor para algo, sí. Pero bueno, bueno, de momento nada. Si me das tú ahí a hacer... Ah, vale, igual. Vale. Vale, tenemos dos... Mira, metemos los ganchos. Claro, hace falta dos ganchos y ya pillamos las velas. ¿Sabes? Si quieres, vamos a esta puerta, pero ya tienes tu otro gancho para poner ahí. ¿Lo pongo? Polo, ya. Espérate, entramos aquí primero. Vale. Vale, pues les... Yo entraría primero ahí, ¿eh? Esa puerta me da más sensación de jefe. ¡Hombre! ¡Nerea! ¿Qué tal? ¿A qué playa vas, Dani? Voy por aquí, Dani. Son las mismas que tú. ¿A qué playa vas, Dani? ¿Eh? Pues si es el de Gijón, ¿no, Nerea? Claro. Por eso. ¡Ostras! Las llavazas. ¿Qué vas tú? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues hay que poner las cuatro en las cuatro. Pero es que hay mucho... Se acumulan los puzzles. Claro, tío. Pero esto es para conseguir la... La llavaza, que no hace falta. Pero hay algo diferente acerca de él. ¿De quién? Algo de pita, dicho. No sé. Tu hijo mal metiendo, ¿no? Oye, tu hijo te quiere traicionar. Y usted me dice lo de... De Goofy. A ver. Un impostor. ¿Ves? Hay un impostor. Yo creo que es Goofy. No le hagas caso a tu padre. Yo voy a Serín. A la playa de Serín. Está guapa esa playa. ¿Eh? Está guapa esa playa, ¿o qué? Es que yo me confundo con los nombres, tío. No sé si fuimos a esa, Davies. Un año que visteis. No es buena. Escucha. A ver. Yo creo que he ido colocando esto arriba. Ya, pero ¿cómo? Pues mira, yo tiraría. Mira, mira la jugada. Tiraría esta para arriba. Luego, esta segunda la tiraría para acá. La subiría también. Esta la subiría también. Y esta la subiría también. El problema es cómo bloqueamos. En este caso sería fácil. Porque yo subo esta. Se queda aquí. Entonces yo subo a esta. Todas se quedan al lado. Pero no se quedan en... O sea, esta se queda aquí. Esa se queda aquí. La otra se queda aquí. Y esa se queda aquí. Se quedan al lado todas. Pero no se quedan... Vamos a hacer pruebas rápidas. Mira. Si yo muevo esta aquí... No, la has cagado ya. No, no. Si ahora volvemos. Claro, yo lo que digo es... Esa la tienes. Pero ya la has cagado, ¿no? Claro. A lo mejor va por puertas, tío. A lo mejor... No, hay que darle todas. A lo mejor cada una es una puerta. Ah, cada una es una puerta, tío. Ah. Dani Vallesán. Yo voy a Galicia. Dani, me voy a pasar a verte. A ver, que me expliques eso de Charme mientras jugáis a los Lemmy. Hostia, Dani el rencoroso, ¿eh? Hasta el fin de los días. Dani, yo te digo una cosa. Yo no me metría con el Dani. Que es muy grandón. El Dani es muy grandón. Que tú eres muy grandón. ¿Quién? Yo o el otro Dani? Bueno, Dani hace mucho que no lo veo. A lo mejor también está grandón. A lo mejor ahora está cuadrado. A lo mejor está bicharray. Sí que está para la velada, tío. A lo mejor sí. Ah, pues le a Dani el audio que nos ha mandado Ibai. La verdad. ¿Lo tienes ahí? No sé si lo ha visto. Sí, sí. Mira, voy a quitar la música para que lo oigáis, ¿eh? Pónselo a Dani a... Quito la música para que lo oigáis. Y a Nerea si está por ahí. No, ese es el de Jordi White. Ese es el que también nos ha escrito. Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Os comento, no te gusta el canal. Y me gustaría contar con vosotros para el combate principal del evento y decir segredo locazoso. No lo pensaremos. Ahí en nada. No lo pensaremos. Sí. Bueno, a ver, ¿entonces qué? ¿Cómo hacemos este? Mira. Cada estrella abre una puerta. Vamos a coger primero los bonus y aquí, para la puerta del medio, hace falta esta y esta. Entonces es fácil. Entonces es fácil. Yo creo. Ah, bueno, sí, sí. Venga, vale. Mira, tira tú esa para arriba. Tira esa para arriba. Sí. Y ahora dale para acá. Vale, coge los bonus. ¿Lo pillo? Sí. Vale, y ahora cogemos este bonus. Y ahora este, que es... A ver, nos tenemos que salir. Corre, corre, mételo, mételo. No. Sí, 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 sí. No, no, pero tira... No, no, no. Nos tenemos que salir. ¿Qué tal? Volver a entrar y hacemos lo mismo. Lo mismo que hemos hecho con ese. ¿Con cuál? Ah, no. Sí, tírala esa para abajo. ¿Esta para abajo? Para allá, para acá, para acá. ¿Para arriba? Sí, para arriba, vamos. Ah, vale. Vale, y ahora para la puerta del medio. Vale. Vale. Tenemos que tirar... Tenemos que dejar dos como bloqueadas. Vale, ya sé lo que hay que hacer. ¿Cuál? Mira. Esta va para el centro. Vale. Mira, primero, esta que tienes tú, esta se queda aquí. Vale. Y luego, esta de la derecha, para abajo y patada. Y ya tenemos una aquí. Vale. Vale. Y luego, de estas dos, esta la tiro para abajo, queda aquí. La he hecho para allá. La he hecho para allá. Y quedaría, como esa está bloqueada, quedaría este lado. No. Bueno, esta, esta primera, tenemos que pegarla contra esta y subirla aquí. Sí, pero primero, claro. Pero sí, o sea, mira, te digo yo los pasos. Vale. Vale, dale. Vale. Esta para acá. Ahora, esta para acá y dale para abajo. Esa. Es para arriba. Vale. Y ahora, las otras dos. Esta para arriba, ¿no? No, no. Sí, sí. Dale, dale para abajo. Que es para arriba. ¿Cómo es para abajo? Ya está. Y ahora esperas que exploten. ¿Por qué dices para abajo? Si es para arriba. Tú lo llamas para abajo, el para arriba. Bueno, por la perspectiva. Ah, vale, vale. Entra, entra. Arriesgate. Júgatela. Venga, vamos. ¿Salgo? Sí. Vale, aquí era... Barriles, que hay cosas. Venga, vale. No, dale. No viene mal. No, no. Era por aquí, ¿verdad? Vale. Aquí hay otro bonus. Este que abrir, esta. ¿Esta choca con esta? Sí. Sí, 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 sí. Está en perspectiva. Vale, entonces. Esta... Por alguna... Uf, pero ¿cómo metemos esta aquí? Esta tiene que ir por aquí arriba. Hay que ponerla aquí, Dani. Hay que poner una aquí. Búscate la vida. Búscate la vida. No, no, es que es así. Es que es así. Pam. 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 ¿Y ahora qué? Este es chungo, ¿eh? Si yo bajo este aquí abajo. Espérate, todavía no lo bajes. No lo estoy probando. Yo creo que con ese de arriba hay que hacer el mismo camino que con el de abajo, seguro. Pam. Pam. Es que ¿cómo dejamos una bloqueada? Es que tenemos que golpear aquí. Pam. Sí. Vale, tenemos que partir desde ahí. O aquí. Pero aquí no tiene sentido. La piedra tiene que pegar aquí. Y ya desde aquí subirla. ¿Sabes? Sí. Otra cosa es cómo hacerlo, claro. Joder, macho. ¿Cómo conseguir que dé aquí? ¿Está tan sencilla? Vamos a probar. Yo que sé. Vamos a tirar esta. Venga. No puedo. Vale. Es que no hay otra. Espera, no, 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 no. ¿Qué? Ya sé cómo. ¿Cómo? Ya sé cómo. Tira esa para arriba. ¿Esta? Sí. ¿Y ahora? ¿Esta otra para arriba? Ah, ya la. Ah, yo que no daba, macho. Ay. No, pero se pasa. Hay que tirar la otra arriba, ¿no? ¿Entonces? No, no, ya nada. Vale, sal. Bueno, pero por ahí van los tiros. Sí, pero... Claro, esta hay que darle para acá y que se quede aquí. Claro. Ah, claro. Hay que dejar una aquí. Pero claro, ¿cómo? Ah, ya sé. Ya sé. Iba. Sí. Bueno, sí. Mira. Así. Así. ¿Y ahora cómo? Esta aquí. Esta otra vez. Esta para acá. Vale. Y ahora, antes de dar esa, espérate. Ah, vale, 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 vale. Bien, bien jugado. Bien, 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 Cristiano. Genius. Cristiano. Pillamos, pillo esto, ¿no? Uf. Hola, señor. Pues... Ah, intenta dar a los botones con la pistola. Ya. Bueno, que sí. Que... Cuidado, que es peligroso. Ah, ¿y si coges barriles con la pistola? No. Ah, bueno, a ver. Lo romperé. No. Dale a cada uno. Vale. Inteligente. Tío, papá, que te voy a dar a ti. Papá. Papá. Venga, hijo. Uh-huh. Bien, hijo. Muy bien. Coge la campanita. Aquí hay a la izquierda también, eh. Ah, es verdad. Vete a esa, que parece más oculta. Joder, macho. Papá. Eres bobo. Ah, bueno. Esto es el final. Oye, nos hemos dejado muchas cosas, eh. Es el final. Vamos para arriba. Aquí hacía falta lo de... Velitas. Las velitas, que había muy atrás. Pero no parece que haya malignos. No hay malignos. Sí, malignos. Joder, que sí hay malignos. Mata a un maligno. Sí, malignos. No hay malignos. No parece que haya más malignos, ya. No hay más. No. Vamos, no hay nada más aquí, eh. Tiene que haber cosas. Si no... No, no. Esto es una sala... Una room. A ver. Cuidado que puede haber malignos, eh. Mira, una puerta maligno. ¿Y aquí abajo? ¿Aquí abajo? Vete aquí antes. No, no, que aquí hay cosas. Vale. Maligno eres tú, pobre Davis. Totalmente. Mira cómo te conoces. ¿Cómo te conoces? No, no, no. No es broma. Es la realidad. Hay que matar a ese bicho. Matote. Matote. A ver. No puedes coger... No puedes coger un barril de aquí con la pipa. A ver. No, porque no puedo. Uf. ¿Y esto cómo es, tío? ¿Y esto cómo es, tío? No lo sé, tío. ¿Cómo veías este botón? Hay que matar... Ah, con la campanita hay que atraerle. Y desde aquí le haces pum, pum. No, hombre, no le estás dando. Pero no le puedes hacer nada, aunque la traigas, ¿no? A ver, espera. Voy a ver si puedo coger un barrilón. No. No sé, tío. Es que... Ayuda, gente. Ayudadnos. Cómo matamos al gufoso ese. Es que... Mira, sí. Que te sigue. ¿Ves? Te sigue. Ah, a lo mejor que se pegue con los pinchos. Se dé un golpe con los pinchos. Ah, no. Llevarle hasta... Llevarle hasta el... Hasta esto. Ah, es verdad. ¿Vale? Ponte tú arriba. Ponte tú arriba. Vale, vale, vale. Estoy aquí. Y ahora vete para la izquierda. Para que venga para acá. Para mí. Hola. Ven aquí. Y que viene, hijo de puta. No, no, no. Por aquí. Aquí, aquí. Es que solo me hace caso a mí. Pepe. Vente. Juan. No. Es tonto. Mira, ahí no, tío. Lo has llamado. Sácale, sácale. No, sácale tú. Vete de ahí. Hay que coger la campanita, tío. Sí. Pero ¿para qué? Yo creo que necesitamos ir antes por otro sitio. ¿No ves que tengo yo un gancho? Corre. Aquí está. Hola. Tráetele, tráetele. Ahora está contigo. Corre. Por abajo, por abajo. Pero ven, ven por aquí. No, porque se va para el otro lado, ¿ves? Ven, Pepe, ven. Pepe. Bien, bien, bien. Miren, Pepín. Oye. Tonto, tonto. Aquí, aquí. Pero ya tenemos dos ganchos. Ya tengo un gancho, tío. No, es por el gancho. Es por el... Corre, ¿qué viene? Claro, pero entrar ahí solo para coger el gancho. Yo tengo uno. Por eso hay que ir a un sitio antes. Pepo, Pepo. Pues vámonos, si no nos da igual, ¿no? Pasamos de él. Pepón, ya viene, ya viene, ya viene. Pepón. Vente, vente para abajo. Que te vea. Ey, qué vale. Echo. Stop. Vente, vente. Se llama Pepón, el Alexa, porque... Ya está, ya está. Písalo. Písalo. Gilipollas, vamos. Bien, Pepón. ¿Y ahora cómo le matamos? Sola, uno lo distrae. Corre, ve corriendo. Ve corriendo. Yo le distraigo. Vale, pero claro. Si es que no nos vale de nada. Hemos sido tontos. La llave tenemos que llevarla. Y ahora ya se habrá quitado. A ver, entra de nuevo. Cuidado que hay malignos, eh. Joder, otra vez el Pepón, chaval. Hemos hecho el gilipollas. Que no, que no, que no hace falta. Sigue los malignos. Sí, cuide un barril. Ve tu primero. Hay malignos. Hay que ir para abajo, entonces. Sí, hay que ir donde la puerta. Cuidado que hay malignos. Tú decías, es el final. ¿Dónde están los malignos? ¿Qué viene? Hay un maligno ahí. Un maligno ahí ha asomado. Ya, ya ha salido. Nada, ya nos vamos. Aquí. No, no es por aquí. No, es falta. Y ya vamos a la puerta. Ya está, ya está. Ya vamos a la puerta. Vale. Lo único que... Cuidado, cuidado. Que hay un malo, eh. Hay que ir por aquí, yo creo. ¡Eh! Cuidado. Tira fuego. Viste, tira espadas, el hijoputa. Ay, me he metido aquí en una puerta. O no. Ojo. Cojo la campana, rápido. Quédate ahí. Vete para el otro lado. Cierra. Corra, ayúdame. No puedo. Me han matado, macho. ¿Qué hacemos con la gente? Estamos metidos en un lío. ¡Mierda! ¿Qué viene? Espera, que le doy. Dale, dale, dale. Dale. ¿Pero qué hacemos aquí? Gente, vente. ¡Pújale! Corre, vete tú. Vamos a salir de aquí. Quiero coger el diamante. Espérate, que yo soy rápido. Les vacilo. Sal, sal. Bien. Vale. El caso es que hay que ir ahí arriba, tú. Hay un gancho. Claro, tiene que ser con el gancho. Yo tengo un gancho. Mira, por aquí. Hago así. Ah, hay que ir con el gancho. Es verdad. ¿Pero cómo matamos a esta gente? No, no los mates. Ah, ponle. Ahí, ahí. Ahora, ahora. Bien, corre. Abre el ganchón. Dale, ganchón. Espérate. ¿Qué dices? Pero tienes tú el ganchón. Cógete la fruta antes. Cógete la fruta. Vale. Cuidado. No te caigas. Qué difícil el gufazo. ¿Y ese que escupe fuego, tío? Cuidado que viene y escupe. Abre, abre. Ah, no, abro yo. Corre, que tienes que abrir. Claro, ahora tengo yo la llave. Bien. Uno. Uno. ¿Linternas? Nah. Cuidado, que a lo mejor hay gufosos. Aquí hay una jalera. Jalera es algo. Tramos, a ver si hay algo. Oh, ¿viste tú? Para coger la campana. No la queremos. Venga, fuera. Tío, coge dinero. No hay. Mira, hay un cerezón. No, un llabón. No, no, un super llave. Cuidado que hay malvados. ¿Malignos? No hay malignos. Uh, chaval. Belón. Haz falta belón. He tirado algo por aquí. He dado una patada. Vale. Oh, diamantoso. Coge. Espero que no sea un puzzle sin ver. Aquí hay otra. ¿No hay malignos? No. Coge la bonzón. Yabón. Coge la bonzón. No hay más puertas, ¿no? Salgo. Estoy mirando. Bueno, no había, ¿no? No hay nada, ¿no? Ahí me he dado un golpe. No. No hay nada. Tú, como nos quedamos encerrados, morimos, ¿eh? Hostia, no puedo hacer nada, tío. No, estoy atrapado. Socorro. Vale. Entonces, ¿dónde vamos? ¿En la escalera o para...? Sí, la escalera. No, pero... Ah, ¿para ir a esa puerta? Para resolver el puzzle. Ya has cagado, papa. ¿Por qué? Si lo que quiero es subir. Bien. No. Ahí abajo. Arriba del todo. Y ahí, ¿cómo salto? No, pero puedes ir en diagonal, ¿eh? Otra vez para la derecha. Voy a para arriba. Para arriba. Vale. Coge la campana. ¿No? Por coger algo. ¿O no? Y aquí. Para que en aquí. Pero voy a coger la campana. El portón donde estaba, tío. A la derecha del todo. Tienes que correr tú, hijo. Yo no me voy a mover. Pfff. Qué morro. Ay, mierda. Espera. Joder, papa. Por ser un mal padre. Corre. Tienes que correr tu hijo. Yo no me voy a mover, ¿eh? Atención. Mira, ahí está. Coge un barril y téralo aquí. ¿Dónde? Ahí. ¿Y para qué queremos abrir esta puerta? Ah, para arriba de la escalera. Claro. Joder. ¿Pero tú ves que esta llave es de ahí? Este juego es un poco estafa. No, Dani. Este es el mejor juego del mundo. Este no, tío. Este juego no es estafa. Este juego es cero estafa. Cero por ciento. Este a lo mejor se lleva tres estrellitas, ¿no? Yo le pondría cuatro. Ojo. No, que no dice José Manuel. Papá, pero ¿a dónde has ido? ¿Pero qué quieres hablar con José Manuel? Que me han matado porque te han metido ahí. ¿Qué dices? Mira, se ha dicho. La llave verde es... Hay que buscar una llave verde. Te van a correr como un loco. Cuidado, cógelo. Coge algo, hijo. Pero no me lo quites. Joder, papá. Me cago en tu familia unfa, macho. Es que ya lo sabía, tío. Pero si eres tú que pierdes tú solo. Me han matado tú. Me has tirado un bombazo. Cómo te han tirado un bombazo yo, tío. Sí, sí, tú y padre. Yo te vi nacer. Clip. Saquen clip. Me has tirado una bomba. Te vi nacer. Digo, ya verás. Me está viniendo justo donde estoy yo. En vez de ese palo de un lado. Baja las escaleras y sube. Que si no... Baja y sube. Papá, que me matan. Vale, dale yo al start. Ah, para que start tú. Vale, vale. Voy para acá, ¿eh? Tú allí. Tú allí. Tú tranquilito. No toques los huevos. Tú vete para allá. Pero si yo me quiero ir. Yo no hago nada. Yo no hago nada. Pero no molestes. Quítate el mello. No, que no, que no. Joder, macho. Joder. ¿Qué haces? Pero tú a dónde coño vas. Aquí. Pues vale, tú ahí. Pues tú haz. Mata ese cañón. Y la tiras. ¿Qué pasa? Tío, eres un pincha floja. Sácala más larga. La tira un poquito. Le tienes que apretar al botón. Ya, ya termino. Espera. Joder, qué pesado, macho. Me ha matado, tío. Joder. Venga, ya. Se lo habéis dicho hasta Dale, si este no. Dale. Dale, está. Dale, Dani. Si te hace ilusiones, una está. Este juego es cero. Joder. Es que están pegadas las escaleras. Tira el ganchito. Ya está. Pero ahí hay ganchito. Lo tienes que tirar del ganchito. Tío, espérate, que te quiero agarrar el mierda ese. Espérate. De aquí para allá. ¿Cómo he pesado la mierda esta? A ver si no la podemos matar. Ten cuidado. No te acerques a la escalera porque a mí me ha pasado un montón de veces. Ya. Ahí no hay gancho, papa. ¿A dónde vas? De aquí a allí. ¿Y para qué voy allí? Para luego ir allá. Nos ha ven faltado un gancho, tío. Ya, pero primero tira ese y pillamos luego los otros dos ganchos del gorditos. Pero que no vale nada esto, eh. Sí, sí, sí. Ahora nos vamos y tenemos que ir donde el otro. A por los otros dos ganchos. Ah, donde el pit ese, ¿no? Sí. Hay que coger vidas, eh. ¡Pero no, no, no! Hay que darle. No, no, ven, ven, ven con el barril. No lo tires. No lo tires. Bueno, venga, de igual. De igual, de igual. Quédate. Te toca, papa. No, te toca a ti. Ve despacio, hijo. Es que no, que no. Te toca a ti. Que no, que el mío va muy lento. Ve despacio. Venga, a la de tres. Una para la derecha. Hijo, a la de tres. Una. Ya sé, ya sé la técnica. Espérate, papá. Confía en mí. Vale, vale. Venga, va. ¡Corre! Vale, y ahora subo para arriba. ¿Para aquí había algo? No. ¿Sí? Que no. Bueno. Que no, macho. Que ya hemos ido mil veces por ahí. Que no. Pero había algo, había. Que no había nada. Tira. Jate de líos. Venga, hijo, corre. Qué morro tiene. A la de tres, hijo. No, no, a la de... Venga, corre, hijo mío. Corre, chiquitín. Sí, pero aquí, ¿qué hacemos? No podemos. Tenemos que ir para abajo. La verdad. No, te van a matar ahí. Corre, hijo mío. Dale. Corre, hijo mío. De izquierda. Que se lo carguen, que se lo carguen. No, no, no era aquí. A ver, ¿seguro? Y aquí para abajo. A ver, dale. No. ¿Y ahí para la derecha? No, no. Vale, venga, corre. Vamos a recorrenos todo. Las escaleras. ¿Probamos? Vale. Venga, corre, hijo. Tienes que esperar. No. Anda. No, no, no. Nos estamos alejando de nuestro camino. Vale, ahora. Sube. Hazlo de tu hijo. Esa. Y ahora, tira esa para allá. Nada, de igual. Vale, vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vale. Era donde el pit de las dos pistolas, ¿no? Claro, para la derecha. No será la... Aquí. ¿Abajo? ¿Abajo? Sí. Voy. Venga, tírales tú los barriles. Voy, voy, voy. No sé si era por aquí, pero bueno. Voy, 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 voy. A ver, voy para abajo. ¿Las velas? Nada, velas para nada. Coge una vela, papa. ¿Las velas no hacían falta? No. Da igual. Vale, ahora sí. Y ahora podemos ir... Hay que mirar si es a la izquierda o arriba. A la izquierda había algo. Nada. Mirame de arriba. Vamos a ver arriba, pero a la derecha. Ahí sí podemos ir. No, esta no nos suena. Sí. Tenemos que ir al pit, que el pit no está tan mismo. Vamos a la de arriba. Te espero aquí. Aquí nada, ¿ves? No, es por ahí. Hola. Coge cosas, venga. Te espero. ¿Espera? Te cojo una vida. Vale, por aquí. ¿Para arriba entonces? Sí. Y... Arriba. Coge la campanita. Ojo que a la izquierda también hay, ¿eh? Coge la campanita. Para obtener algo. Mírame por la izquierda. Aquí ya miré, ¿no? A ver, prueba. Cuidado. Yo creo que no era ahí. A ver qué había aquí. Aquí había algo. Los malignos. Y aparte de los malignos, nada, ¿no? Hay que ir aquí. Creo que era aquí, tío. Vale, pues... ¿Cómo los matamos a estos? ¿Cómo íbamos para allá? ¡Uy! ¿Qué ha pasado, tío? Nos hemos caído los dos, macho. Vale, ¿eh? Dale, cuando... Ahí. ¡No! Mierda. ¿Y ahora qué? ¡Joder! Estamos a cero vidas, ¿eh? Aquí sí que nos pueden matar, de verdad. ¿Ruzas? ¿Ruzas? Sí, ya. Tú te quedas. Lo que has hecho tú en todas las pantallas. El hijo listo, le llaman. Bueno, aquí no era. No, aquí no era. No era aquí. No, aquí era para coger la llave. ¿Dónde era? Al pit ese. Por el este oscuro. ¿Aquí? No, aquí era para volver al inicio. No, no, no. Vale. Pues, Papa, tenemos que ir. Cogemos aquí, tesoro. Sí, sí. Vale, tampoco hay nada. No, vamos. Coge, coge tu vida, porque si no... ¿Hacemos eso todo el rato? A ver si hay cosas. No, no, tampoco no le falta. No, o sea, hasta que salga otro diamante, gole. Ahí, ¿ves? Vale, ya está, venga, vamos. Vamos. También, no me extraña que no nos hayan matado aquí, ¿eh? Especialmente. Vale, tenemos que ir para arriba y pasar el sendero de la oscuridad, ¿eh? ¿Tú crees? Tengo que decir que aquí hay malignos. Aquí están aquí, mira, déjame a mí. Tíramelo, espera. Toma, ¿eh? Ponte en guardia, Papa. Vale. Hay uno. Bien. Hay otro malísimo, ¿no? Coge el barril, cárgate. ¡Ay! Vale, vale, muerto. Muerto malísimo. ¿Ya ni más malignos? No. Me suena que había otro grandote, ¿eh? Me lo he cargado. ¿A ese, grandote? Sí. Aquí ni nada, ¿no? No. Venga, va. Aquí, a ver. Vámonos, hijo. ¡Eh! Aquí. ¡Papá! Y tengo... Vale. Eso es. Llámale, llámale, llámale. Llámale de una. Tú por arriba. Ahora tú por arriba. Vamos a liar. Ahora yo. Joder, ¿cómo jugamos, eh? No, no. Espérate, ahora. Ya está, ya está. Llámale. No, no, llama, llama. Ahora voy yo. Sigue llamándolo. Sigue llamándolo para coger los barriles. Vámonos. Y ahora cogemos los... ¿Cuántos nos hacen falta? ¿Uno o dos? Los dos, los dos. Vale. Vamos, hijo, vámonos. Vale. ¿Y ahora dónde tenemos que ir, papa? Pues ahora. ¿Y otra puerta en el sendero oscuro? Ahora hay lío, ¿eh? No había otras puertas por arriba. Llévate esto que hay malignos. Vamos por arriba. Si quieres, sí. Pero yo que no había nada. No sé yo, eh. ¡Aquí un maligno! Te ha matado. Te ha matado el maligno. Tengo miedo, papá. Voy yo, voy yo, hijo. Vamos juntos, hijo. Juntos no nos harán daño, hijo mío. Juntos tenemos más luz. Está por aquí el maldito hijo. O sea, el maldito... El maldito hijo soy yo. Está aquí, ven. ¿Dónde? Ya, muerto. Me falta otro, ¿eh? No, a mí no. Mata a los enemigos, no a tu padre. ¿Nos metemos? Aquí no había algo. No. Está aquí. Está muerto. Hay que ir por aquí abajo, tú. Hay que ir por donde hemos venido. Está aquí. ¿Vale? Vale. ¿Y ahora? ¿Abajo? Pero, claro, izquierda es que no había nada aquí. Sí, hay que ir. Hay que ir a donde hemos ido. Vale. Hay que ir ya al final, a donde estábamos. ¿La puerta esa súper secreta? Sí. Es que no me acuerdo dónde hay que ir. No, no, no. Tú dale, tú dale. ¿Vale? Arriba. Voy a abrir aquí, que tengo solo vidas. Toma. Bien. No. Toma, papa. Aliméntate. No sé, tío, dónde era. ¿En las escaleras? No, ¿no? Sí, pues en otro sitio. Las escaleras no te llevaban al sitio este... De mierda de los botones, ¿no? ¿Es que otra vez aquí? Sí, ahora hay que subir. A ver. Sí, sí, sí. Era para arriba. Era para arriba. Cuidado. No, no. No corre. Vale. ¿Arriba o a la izquierda? Vamos a probar. Otra vez. Izquierda. No. ¿Arriba? Vale. ¿Arriba izquierda o arriba derecha? No me acuerdo. Botones. Ya saben qué van a jugar después de esto. Sí, a un juego de boxeo. Pero no sabemos todavía cuál. Aquí nada. Ah, ¿las escaleras esas? Sí, creo que sí. Espera, que tiro esto para allá. En el caso no. La puerta. Yo espero al siguiente, tú. ¿Espera al siguiente metro? Sí. Yo creo que os irá por ahí, ¿eh? Mira, le voy a gastar una broma, papá. Ay, mierda. Esto. Esto. Aquí. Solo hacía falta uno. Yo le distraigo. Espera. Venga, matalo, vale. Mira, los dos esperando, ¿eh? Venga, vale. Ponlo aquí. Vale, de aquí para allá. Vale. Ay, mira, hubieras... Tenías que haber enganchado... Tenías que haber enganchado... Ah, vale. ¿El qué? Nada, nada. ¡El timón! Vale, entonces... Vale, aquí otro puzzle. Vale, yo ya tengo uno. ¿Qué es? Este... No, no me deja. Todo mal. Es que no me deja por aquí. ¿Qué quieres hacer? Quería colocar... Este... Aquí... Otro justo al lado y ya para subirlo. No, pero claro, tiene que chocar. ¿Sabes? O sea... Este... ¿Y si te colocas ahí, papá? ¿Y hacemos peso tú y yo? Sí. Es tonta la máquina. A ver... Este no lo entiendo. Ah, sí, sí, mira. Este sí. El que está abajo del todo no lo entiendo. No, no, no. Sí, este sí. Este ya está hecho. Porque yo ahora mismo este le pongo aquí. El otro le pegas. ¿Lo ves? ¿O no? A dónde? No, no lo veo. Este está hecho. Ah, sí. Este le hemos movido y le hemos pagado. Porque este yo creo que habría que moverlo aquí. Y ya pegando uno contra esto ya entra el otro. Pero ese le han movido y está mal. Vale. ¿Y cómo mueves ese? O sea, que vale. Ah, vale, ya. Vale. ¿Cuál sería entonces? Este le muevo para la derecha, hemos dicho, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Sí, pero... Sí, hemos bajado este. Y ahora, este le giramos a la derecha. Tira ese. Subo. Vale. Sí, pero estos, ¿qué? Este, ¿verdad? Este no sé cómo. Tíralo. Ah, no, no puedo. Claro, tío, le empujo desde aquí abajo. Vale, falta que pegue contra este. Joder, macho. A ver. Y si le pegamos este el primero aquí... ¿Pero para qué? Porque tiene que chocar. Tenemos que hacer que choque. Vale. A ver, espera, espera, espera un momento. Me estoy pensando. Mira. Si yo muevo este ahora mismo aquí... Y luego muevo este yo... Cuidado. Este le tendríamos, ¿vale? Sí, claro, pero... A ver. Dale. Espera un momento. Este le tendríamos. Ok. Y ahora, ¿cómo tenemos este? Claro, no se pueden aprovechar estos. De aquí, da igual lo que toquemos, porque total... O sea, que este... Estos no se pueden aprovechar para... Claro, para nada. Nos faltaría... Este se puede tirar para abajo. Espera, espera. Ya está. Ya está. Creo que ya está. Si tiramos este para abajo... A ver. Es que este, si yo le pego para abajo, ya no puedo moverlo a la derecha. No, no, no. Con el timón en el medio. El timón está... No, pues eso no se vea mala. Tener uno aquí... Mira, igual que aquí arriba. Lo puedo poner y se hace lo mismo. Esto es chungo, ¿eh? Ya, tío. De sí. Ahora cuando subas te pones desde la distancia a ayudarnos. Porque seguro que nos ayudas. Un puzzle. Bueno, distanciado o sin distancia. Mira, yo creo... Espérate. Misito, quítate de ahí. Bueno, no es cierto de nada. Mira, aquí están iguales. Vale. Y yo. Que no, que no. Que no puede ser. Como lo hacíamos está bien, pero nos falta algo. Sí. Antes de mover uno, mover otro y tal. Sí. Porque mira, los dos te valen para la izquierda. Es decir, si yo ahora mismo este le muevo, este me vale para la izquierda. Pero ¿cómo lo utilizo para la derecha? Creo que ya sé cómo. Sí. A ver, déjame intentar. Sí, ahora mismo ese... Si le echas para la izquierda te vale este. Si le echas para la derecha... ¡Oh, yo sí, yo sé cómo! Espérate, espérate. Estás surgiendo, miembros. Vale. Este le tiro para la izquierda y puedo usar este. A ver. Y luego, este le bajo otra vez. No, porque esto ya no se puede. No. ¿Estás aquí en retro? ¿Estás en retro? Sí. Sí, sí. Chats. Ayudadnos. Por favor. A ver. Si tú mueves este ahora mismo a la derecha... No, ese ya nada. Es que no se puede hacer nada, claro. Este te valdría aquí. Vale, muy bien. Ahí va. A ver, vamos a pensar, tío. Tenemos que usar, claro, uno no vale. El de abajo, este no se va a poder subir. Este de aquí... Ese no vale para nada. ¿O sí? Eh. Por algo está. Yo creo que está para quitarlo del medio y subir el de arriba. Para algún motivo, este, subirlo. Si es que todo estaría resuelto, si no estuviera el timón en el medio, porque yo este le bajaría y ya tiraría este a la izquierda. Claro, sí, sí. Eso sí. Pues se tiene que hacer, o sea, primero haciéndolo paso a paso. Pero claro, si se tira ese y luego el otro... Espera, espera, espera un momento. Que creo que hay una cosa que no hemos tenido en cuenta. Espera. Espera un momento. Uff. Baja un poco la música. Este, ¿no? Para que no realicen tanto. De ahí, del... No, del... De ahí. Al de 15. Ahí. Yo lo que digo es... A ver. Si tú dices que este no vale para nada... Y si este le he hecho abajo, tampoco vale para nada, ¿no? No, claro. Si está ahí abajo, no lo puedo subir. Tampoco ya a este le perdemos. Claro, tienen que estar como liberados para los lados. Y esto es igual. De ahí, voy a hacer una locura. Y este, ¿qué? Hostia, algo así, ¿eh? Sí, es algo así. Es algo así. Algo así, pero no se tira... No se tira... Claro, y que quede uno para luego poner el otro. Sí, algo así. A ver, espera un momento. Muevese a la derecha. ¿Cuál? Ese, el que tienes. Dale, dale tú. Vale, si yo la muevo este aquí... Y yo muevo este para allá. Espera, espera. Pero antes de tirarlo... Este se tira para acá, arriba. Claro, pero... Claro, y lo he escuchado. Y estos... Y si bloqueamos uno aquí... Y que ya se meta a la derecha... Y ya se mete aquí... ¿Sabes lo que te digo? O sea, intentar poner uno aquí. O sea, dar este... Dos seguidos ahí. Sí. Vale. No sé cómo, pero... Creo que va a por ahí. O sea, hay que intentar subir dos arriba. Ah. Vale, a lo mejor ya sé cómo. ¿Y cuál se tira para la derecha del todo? Con uno aquí. Con uno aquí. No, pero antes de tirar ese... Ah, es verdad. A lo mejor ese hace falta. Porque a lo mejor ese no se hace falta. Eso es lo último. Sí. Vale, ya sé lo que dices. Tirar para allá. Pues primero, este lo tenemos que bajar porque si no... No podemos hacer nada con él. Claro. Pero abajo... Este se baja... Espérate. Y este... Eh... Sería... Hostia, es que este de abajo, tío... Claro, no, no vamos a poner. Vale, vale. Espera, voy. Mira. Tenemos que meter dos bloques en cada lado. Hola, Desi. ¿Cómo es que en cada lado? Hola, Desi. Aquí un bloque y ahí otro bloque. ¿Y tienes que empujarlos? Aquí uno... Pero van del tirón, ¿eh? ¿Cómo que van del tirón? Vale. No es tan fácil. Tan fácil. Eh... Si... Si conseguimos dos aquí arriba, Dani, está hecho. Son dos. No, es que es lo que le estoy diciendo yo a Dani, que... Esa cosa del medio no se mueve, ¿no? El tirón. No, no. Esto... Esto... Nosotros hemos llegado a la conclusión de que si yo muevo este... Luego, cuando subamos uno... Espera, espera, espera. No, tienes que poner un tope en la pared para que... Esa es la idea. Vale. Ese empujale para allá. ¿Cuál? Creo que ya sé cuál es. Este. Este para allá. Y ahora, este para allá. Y por debajo, el empujas para arriba. Ya, ya, ya. Vale. ¿Y el otro? Este para allá. Lo vamos a pensar ahora. Espera, espera, espera. Este iría para allá. Pero antes de eso... Claro, tiene que haber... Este tiene que haber un bloque aquí para que se quede aquí. Claro. También, sí. Esa no es mala. ¡Ah! Espera, 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 espera. Ah, no, no, no. A ver, ¿ahora qué? Ahora, este para arriba. Pero que no lo puedes mover. Y te echa para allá. Que no, es que... ¿Cómo quieres que te lo diga? Ese para arriba. Y este... Ay, qué me puedo dejar. Este es el último puzzle, yo creo. No, porque tenemos dos abajo. Dos puertas. La verdad. No sé, macho. Yo estoy bloqueado, ¿eh? Es que este no vale para nada, por lo que veo. Para nada. No sé. Esto no vale para nada. No, porque lo más que me mande, se te da hilo. A ver, cuida un momento. Espera, 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 espera. Déjame, déjame hacer... Déjame mover este primero para allá. Y ahora, espera. Sí, ya sé lo que intentas hacer. Escucha, sí se puede. Si yo pego este aquí, sí se puede. No, no, no. Lo que tú intentas hacer, sí. ¿Qué estaría? ¿Tú quieres? No. Y el otro luego un poco le mandas para arriba. No, no estaría. Sí, se pega con este. Ya, pero ¿cómo pegas también esto? ¿Sabes lo que te digo? Está casi, casi, ¿eh? Nos falta otro bloque aquí. Claro. Vamos a recrearlo. Vamos a recrearlo. Espera, sube, sube. Vamos a hacerlo de cero. ¿Qué si no? Claro, este si se baja no hace nada. Espera, espera, Dani, un momento. Un momento, Dani. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Vale, ¿y cómo hacemos eso? Ah, sí, mira. Si yo muevo esto de aquí. No. ¿Para qué? Muevo esto de aquí. Cuidado. ¿Pero qué? Que no, que no, que no. Es que lo veo muy bien en mi mente. Luego... Joder, chavales. No me entero de nada. No nos ayuda el chat, tío. No nos ayuda el chat, tío. Sí, eso está muy bien, pero ¿cómo bajas al otro? Espera, espera, espera. No, Carlos, es que se queda... No puedes. No. Hay un primer movimiento aquí abajo, que creo que este es el clave. Ya estaba casi hecho. Esto va afuera. Vale. Entonces, espera. Tienen que estar como alineados. Tenemos que buscar que estén alineados. Si yo muevo esta izquierda, y este ya tengo uno, pero faltaría otro. A ver, lo hice botones. Ya estaba casi hecho. Era solo mover los dos últimos hacia arriba. Y luego a la derecha. No sabemos, ¿eh? Como lo que dices. Este le tengo. No, pero así no. Luego falta otro. Pero no... Ahí malgastan los tres. Sí, ya lo sé. Por ahí a locura, chico. No entendemos lo que dice botones. ¿Lo hicieron antes? Es que ya no sé qué hizo. Sí, mueve ese. Vale. Lo que hicimos antes. A ver, pues... Este lo bajamos aquí. Este vamos a bajarle. Porque ahí no pinta nada. Que no podemos ni empujarle. Bájale, bájale. ¿Y aquí podemos golpear a este? No. Claro, es que aquí estos dos están inservibles. Por lo tanto... No, no, no. Este no es inservible. Estos no hay que echarles para abajo. Para que tengas libertad. Vale. Vale. Si yo ahora mismo doy este... Este botón es que eso... Lo que hicimos antes es ese y este para arriba. Claro. Este, espérate. Ese no le des. Ese dale para arriba. El que he tirado yo. Este. Sí. Y este botón es... Lo que hemos hecho antes es esto. Y los dos para arriba estos... No. No hacen nada. Espera. No. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! No, no está. Cuidado. Quita de ahí. Mueve en el que está solo. Espera. Que dice botones que movamos al que está solo. Espera, Goofy. Quita de ahí. ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí está. Espera, espera, espera. Que sí, que sí. Que sí está. Que sí está. Que sí está. Que ya está. Joder. Joder. Joder botones, tío. Grande botones. Grande botones. Gracias, amigos. Abajo o izquierda. Vamos a probar aquí. ¡Ah, mira! No soy yo, ¿eh? Pero hay muchos. ¡Ah, hay que matarles! No, para allá no. Ahí. No, pero... Dale tú. ¡Lanza! No, no, pero quítate, quítate. ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Ah, vale! ¡Lanza! ¡No! Bueno, este. ¡Lanza! 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 Vale. Vale. ¿Y la otra puerta? ¿Vamos por aquí primero o qué? ¡Oh! Tenemos que haber ido a la de abajo, tío. No, no sabe. Espera, que baja mucho la música, ¿no? Sí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Es el malo, malo! ¡El malo, maloso, tío! Ya, subí un poquito la música. Seguro que había vidas y bonus. Seguro que es el final, tío. Venga, va. Te doy, ¿eh? Venga. David Jones. Dale, dale. ¿Lo has hecho? Sí, no. No he hecho nada. ¡Uy, qué susto! Cuidado, cuidado. Oye, la ha cogido al vuelo. No me toque los cojones. ¡Eh, eh! ¡Ayúdame, papi! ¡Hijo! ¡Uy, que te engancha! ¡Uy! ¡Ayúdame! No puedo. ¿Pero cómo no vas a poder? ¡Que tienes un gancho! Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Coge esa. No. Métale, métale. Enchúfame. Cuidado, ganchón. ¡Uf! Me ha corralado el hijoputa. ¡Tío! Hostia. ¡Mierda, me va a matar, eh! No, no, no. Si me mata se acabó. Encima, ¿a quién llama ahora? ¿Y qué hago con estos? ¿A quién llama ahora? Tío, vamos a perder en la batalla final. No lo puedo creer. Corre, coge. ¿Pero qué haces? ¡Bien, hijo, bien! ¡Mierda! ¡Vamos, hijo! Estoy un toque, papa. No, tú aguanta, hijo. Sí, eres muy duro. ¡Ja, ja! Te llevé al campamento de verano. ¡El gancho! ¡No! Ah, tenemos que ir con Tinúe. ¿Pero desde dónde empezamos? Bien. Escucha, dos vidas, eh. Te lo regalamos, tío. Bueno, o sea, menos mal, eh. ¡Cuidado, cuidado! Te lo regalan, eh. Un poco. Dale. Cuidado. ¿Qué hace la peonza? La peonza rollo. Cuidado, la peonza. La peonza no hace nada, eh. Oh. Oh, papá. No, no. Es que explota mi cabeza. Papi, hijo. Dale. Cuidado el gancho, eh. La peonza, la peonza. Cuidado el gancho, papá. Que va por ti. Es que te quitan una. Papá, traición, eh. ¡Eh! Bien. No. Te llaman los pepis. Tío, esquívalos, eh. Los pepis. Tío, los pepis. Mátalos. Mátalos, hijo. Que te va a explotar en la cabeza, hijo mío. No, no, no. Ay, me ha explotado en la cabeza. Aguanta, hijo mío. Me persigue el pepi. Bien. Lánzaselo, hijo, al pepi. Bien. ¿Y otra? No llegas, hijo. Corre. Mira, hijo. Hijo puta, tío. Qué falchoso. Otra vez el silvis. Joder. Vení, chavales. Corre, papá. Uh-huh. Jajaja. Vete por los pepis, que si no... ¡No! Te he pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, pepi? Te ha aumentado el impacto de pepi. Cuidado. El ganchón. El ganchón. Ese es pepón. ¡No, pepón! ¡No, te meto! Cuidado, eh. Con la tontería, si no malos continúes. Seguimos. Hasta el uno. Vamos, vamos. No queremos hacer save aquí. No, no vamos a hacer save. Lo vamos a pasar de una. El único sin saco. Muy concentrado, Denis. Venga, eh. Muy concentrado. Ya sabemos. Venga, cuidao los pepis. Ahora las bombas. Cuidao las bombas pepines. Vale, píllalas. Vamos a darle al popón. Ahí yo le he dado. ¿Popón uno? ¡Popón! ¡Ay, papá! ¿Qué dices? Dios, papá. No te interpongas en su camino. ¡No! ¡Papá, papá, papá! ¡Joder, ya! ¡Joder, papá! ¡Es récord, eh! ¡Joder! Escucha, y si sales por la puerta... ¡Mira, tío, qué estafa! Mira, ¿ves? Estafa, eso sí. No han venido por mí. ¡Corre! ¿Qué es el polota? ¡Qué bueno! Es el Pepi Garfio. El Silvidos, tío. Ahora mejor del Silvidos. No, hasta que no se suba a la tribuna, nada. No te dejes engañar. No puedo dejarla. Digo, si te metes... Ah, no, no. Vale, vale, vale. Mira, Pepi se ríe. ¿Se ha reído, Pepi? Sí. Se ha reído como diciendo, vas a morir. Cuida. Uy. O cómo corre el hijo. Corre, suéltala, que te va a dar la cabeza. ¡Joder! Cuidado, que lanza al ganchón. Y quiera petardos también, perdón. Le lanza al ganchón. Uy, cómo se mueve. Son peonzas. Bien. Le quedarán tres toques, eh. ¡Uh! ¡Suelta la Pepi! No es una competencia para ver quién pierde primero. ¡Papá! Espera, espera. Espera, espera. No, no, no. ¡Oye! ¿Qué, qué? Venga. Te ha caído la mano. Mira, eh. Tíasela. ¿Vale? Bien. ¿Habido el ganchón? No. Silvins. Silvins. Cada uno por un lado. Silvins. Vale. Torero. Poner el arma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero. Tío, que tírala. Tío, nada con nada. ¿Qué te ha matado? Y viene el pepón este. Yo le doy al... Ay, mierda. Los ansiosos. Cuidado. El pepón. Sí, se los carga el pepón. Sí, ya, ya. Pero voy a meter el pepís. Ya. Voy yo a por el pepís. Ten cuidado que la esquiva ahora. Voy yo a por pepís. Tú a por pepón. Vale. A ver, si viene. Cuidado. Toma. Buena pepada. Silvidos. Sigue pepándole. Si le atacas, te hacen los silvidos. Vale. Yo voy a por los pepís y tú por pepón. Vale. A ver si tira algo. Uy, mierda. Aquí me ha corrado. Muertos, los pepés. Mata pepón. Cuidado que te explota, pepós. Mierda. La he tirado pa' abajo. Es un cacaz. Venga, vamos bien. Que tira la escopeta. Es una escopeta de cuatro tiros. Voy a por pepín. Vale. Buena, buena. Uy, mierda. Cuidado que tira el gancho del pepón. Ahora, ahora, ahora. Aprovechemos. Métele. Voy yo. Uy, qué pepón. Toma. Toma. Ya está. Ya ha cobrado mucho, eh. Cuidado el ganchón. No, no. Yo creo que un par de bombacas y ya está, eh. No, no, pepón. Pero se la ha cogido en la mano, hijo puto. Papá, ¿la coges o no? No, yo qué sé, papá. No. Ahí me ha explotado, tío. Aguanta, tío. Que le queda un toque. Aguanta. Aguanta, pásatelo. Pásatelo. Cuidado. Va a explotar. Aguanta, eh. Venga, te lo pasas, tío. Le queda un toque. O dos. Fiu-fiu. ¿Cómo? Fiu-fiu. Va a hacer el fiu-fiu. Tírame algo para atacarte. Sí, me llaman a los Manolos estos. Manolo Lama y Manu Carreño. Yo voy a por él directamente, papá. Qué loco. Qué loco. Está más muerto. Joder, tío. Del rebote, del impacto. Uf. Tío, si te hubieran matado, lo hubiéramos conseguido, eh. Gracias. Start. ¿Y si no vengo? ¿Y si no vengo? Viene justo cuando me maten, tío. Claro. Cuidado, eh. Cuidado. Es un trampas, hermano. He tirado muchas. Toma. Toma. No. Me han matado, papá. Claro, quizás tiene en medio. Ya nos tiran muchas, eh. ¡Sí le he dado! Tío, que está pa' eso. Te engancha lo peor, macho. Te engancha y aunque le dispares, no... Yo estoy muerto ya, ¿no? ¿Te has matado dos veces? Sí. Tengo un gancho, eh. Mira, mira. Joder, macho. No le queda mucho, eh. Espera. Cuidado, eh. Vamos. Voy, yo le distraigo a este. ¡Mierda, viene a por mí! Joder, me ha matado el peón. No puede quedar mucho. Me ha matado el mierdas este, tío. Si te pones muy cerca, no te da el arma. Es que no se puede tirar en diagonal. ¡No! Tenías que, al revés, tenías que haberte acercado a él y no te mataba. ¿Sabes lo que te digo? Venga, queda poco para un F2. Ya, le tienes que dar ya, pues si no... Al próximo. Al próximo no hay próximo. ¿No? Espera, pues le doy. Venga, va. Cuidado. Eh, ha hecho nueva jugada. Pero ¿por qué hace esta jugada ahora? ¿Ya está jugada? Sin tirar ranadas ni nada. Espera. No, ahora no quiere. Una. Oh, gracias. Nada, está ahora. Espera. Te has puesto en medio. ¿Pero qué en medio? Si está para la derecha él, perro. Dale F4. Bueno, no, no. No, nada, da igual. Aguanta, aguanta, venga. Vamos a aguantar. Mira, arriba, arriba. Danich. Sí. Claro, arriba. Pero ayúdame, ayúdame con ese. ¿Cómo te ayudo? Si no te puedo hacer nada. ¿Cómo lo vas a hacer? Ven a por él. Tú eres además el único que tiene el ganchito. Yo no tengo ni ganchito. Joder, no es pesado el guantes. Joder. ¿Muerto? Detrás el tonto, sí. Uf, tonto lavas eso. Cuidado. Yo creo que la técnica es ponerse adelante. Joder. ¿Has ido el gancho furioso? No. ¿Qué tú piensas? No. Un pirata que se pone a dar vueltas como un demonio de Tazmania y lanza bombas de la nada. Uy. De nada. Qué fácil de que ya. Mientras no sirve. Ese es el truquito. Sí, pero hasta que a ver si lanza. Ahora. Y recuerda que tú tienes el gancho. Si te vienen ahí, le das un ganchazo y se quedan ralentizados. A los toncitos. Tú por algún motivo tienes gancho. Oh, el impacto, tío. Tú a esos no les mates. Bueno, nos queda una, ¿eh? Vamos a intentarlo, tío. Vamos a intentarlo. Y recuerda, recuerda, Goofy, que tú tienes el gancho. Ahora lo tienes tú. ¿Ahora lo tengo yo? Es que depende. Es random. Corre, venga, va. Vale. A ver. Bien. Voy. Tienes tú, ¿eh? Vamos. Tres toques. Yo creo que son diez. Vale. Acuérdate de quedarte para aquí y si tiran pepinacos. Joder, macho. Son muy pesados los franciscos. Hay que matarlos a los franciscos, ¿eh? No, se les engancha y ya lo matan las balas de él. Buena, buena. Ahí lo estamos haciendo bien, macho. Tú encárgate de él. Tú encárgate, tú encárgate. Para que lo mate la bala. Eso es, eso es. Si casi mejor no viene bien que esté, ¿eh? Así no llama más. Claro. Papá, ¿te has disparado muy cerca? Sí. ¡No! Papá. Cuidado, que viene Francisco. Papá. Cuidado. Papá. Es que no es papá. No es papá, mazucha. Papá. Se viene el... Se viene. Venga, tío, pásatelo, macho. Yo confío en ti. Tírame alguna bomba. Confío en ti, macho. Confío en ti plenamente. Con una vida que tienes todavía. ¿Cuántas mentiras? Tranquilo, tranquilo. No lo cojas, no te arregles. Es así. Está por él. Eso es. Mira, le queda hoy a poco. Cuidado, ganchón. No, para atrás no puede hacer gancho. No fue el tonto. No te fíes. No te fíes. El truco es ponerse delante del todo, tío. Cuidado. Dale. Uf, ¿cuánto le quedará, tío? Aguanta, eh. Ten cuidado que hace la peonza rápida. Cuidado. Ya, para allá, para. Corre, a por ahí. Cuidado. Bien. Vas perfecto, eh. Te queda una vida, vas bien, tío. Tranquilo. Quiere ponerse detrás de mí, pero no puede. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado. No pasa nada, no pasa nada. Sí, eh. Dale. Mierda. Joder, tío. Es que va por ti a posta. Venga, Mickey. Pero, ¿cómo que Mickey? Estás perdida. Estás perdida. ¿Dónde está Mickey? Cuidado. Venga, Mickey. Mickey aquí no está. Mickey está de vacaciones. Voy. Buena. Sí, ya hemos dado. Sigo, sigo. Vamos, fío, fío. Bueno, da igual, déjala, déjala. Adelante, adelante. Ponte aquí y no te puedo hacer de gancho ni nada. Espérale, se frustra. Dani, ¿puedes hablar con vos de Mickey? David, a la voz de Mickey, que te sale a ti mejor. Bien. Uy. Voy yo por él. David está concentrado. ¿Qué hay que hacer? Nada, nada. ¿No le puedes golpear así? Goffi y su... Goffi. He dicho, coño, Goffi. 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 Voy a empezar, Silvas. Ayúdame, hijo. Es que no me has sido el perro. Sí, que te ayudo. Ey, ey. Claro. Y ya vas tú. Yo les extraigo. Viene uno, viene uno. Joder, con todo el pepón, nada. Joder. Bueno, uno ha eliminado. Este me sigue como un perro, eh. Voy a matarlo. Mierda. ¿Lo que me ha matado? El impacto. Vamos. Madre mía, tío. Yo no lo veo tan difícil, pero yo no sé qué pasa. Cuidado, Goffi. Papa. Cuidado. Que me persigue el pirata. Mierda. Es que aquí. Otra vez, tío. No lo entiendo. ¿Cómo ha dado? No le doble el aire. Que no sé ni qué me ha dado. Mira, confiamos en ti de nuevo, Dani. Mierda. Difícil, tío. Lo Goffi. Que no es como corre el hijo, eh. ¡Ah! Mierda. Ah, que me queda una. Qué pesado el piratoncio, el macho. Se puede ir a la puta casa o algo. Pero con qué bombas. No, no me ha dado tiempo, tío. Ahora no la cojas. ¡Oh! Cuidado. Que explota. Bien. ¡Ay, que me engarra el socorro! ¡Socorro! ¡Ay, me he librao, chaval! ¿Has visto? Vamos, Dani. Si te has librado eso, tío. Te le pasas. Te le pasas, tío. Te le pasas, tío. El gancho mortífero, tío. Me he librao. Vamos. Lanza de dos. ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! Nada, de ese no me he librao. Hijo puta, tío. ¿Pero cuántos golpes hacen falta? No sé, tío. ¿Qué ha pasado? Nos quedaba un continúe, ¿no? Sí. Es muy pepo, macho. Joder, chaval. Cuidado. ¡Oh! ¡Que viene! Es que va a traición. No puedes hacer nada, tío. Cuidado. Bien, voy yo con este. ¡No, coge! Los pepos, los pepos. Está bien. Se la ha cargado de golpe. Está bien. Disfale. ¿Vale? Le distraigo, ¿eh? Sí. Venga. Buena, buena. Le distraigo. Me ha pegado. Me ha pegado. Pobre él. Se está moviendo muy rápido. Creo que el hijo se llama Max. ¡No! Se llama Guffito. Ahora viene a por mí. El Pepis. Se ha cansado de correr el Pepis. Bien. Le he dado el aire. Cuidado. Joder, tío. Guffito depende de ti, tío. Bueno, te quedan dos vidas, ¿eh? Ah. Ahora va a llamar a sus amigos. Ya, tío. Pero es que es muy pesado. Uy, el gancho. Ponte arriba del todo. Arriba, arriba. No. Arriba. Es que mira qué cara tienen. Los malhechores. Es que es muy lento, papa. No, el impacto de la bomba. Siempre te mata el impacto, tío. Buena. ¿Se oye? ¿Se oye? Ah, bueno. Lo oigo yo. Vamos. Puta, de un perdigonazo, tío. Venga, ¿eh? Otro continúe nos quedaba. Cuidado, ¿eh? La jugada. No sabemos cuál es. Venga, hay que pasárselo, tío. No. Tío, tío. Uy. ¿Vale? Dale movimiento, ¿eh? Le puedes dar. Joder, tío. Cago en la puta. Qué mal. Me acabo de dar cuenta de que esa película tiene una secuela. Sí. Sí, sí. Yo la de Gucía e Hijo la vi, creo, de pequeño. Pero no en una serie, lo de Gucía e Hijo. En una serie también peli. Que va a la universidad. Sí. Qué tonterías con el hijo del... Si es amigo del hijo de este. Vale, venga. Yo le distraigo. Ay, me ha matado, tío. Por distraer. Leos, leos. Lo de distraer, lo siento. Hay que buscarse la vida, papa. No puedo. Si te da, lo siento. Me ha matado, tío. No haga fiufiu. No haga fiufiu, por favor. Remolino, venga. Haz el Tazmania. Que no, no juegas a pillar. Estamos detrás de ti, imbécil. Me ha matado con el culo, tío. Me ha matado. ¿En serio? Me ha matado. Corre. Bien. Sal, si la das. Cuidado con el Garfio. ¿Cuántos toques le quedaron? Mil. Son los pequeñitos. Esos no dan tanta guerra. Son correr más, yo creo. Son peores esos. Ten cuidado con el impacto, acuérdate. Ahí, ¿sola tiene una? Bien. Es que... Joder, qué suerte. Les estás haciendo, macho. Messi. Soy cristiano. Soy Messi aquí en... Uf, no. Ten cuidado. Deja uno. Y así no hace el fiufiu más. También es verdad. Espérate que venga. Cuidado. Uy, el impacto, ¿no? Lo que dices tú. Uy, el impacto solo funciona con los pepitos. Venga. Vamos, papá. ¡Y el Garfio, el Garfio! Uf, buena. Uf, qué buena vida, ¿eh? Fiu, fiu. ¿Qué sabes? Pito este. Pitos. ¿Qué? ¿Cómo que has dicho? Pitos. ¡No! Te has arriesgado mucho, papá. Joder. ¿Y de lado? ¡Chasta! Joder, macho. Muy buena, Goofy, tío. Muy buena, Goofy. Congratulation. Ya está, ¿no? Ahora, detrás de ese, tío. ¿Ya está el juego? Sí, mira. Somos muy malos y queremos jorgar la vida. ¿Dónde están? Pero él es el pit. Es el malo. Claro que es malo. Pero no. I hope the pirates are put out of them. O sea, es el pit. ¿Se ha disfrazado de pirata o qué? Claro, es pit. ¿Entonces? ¿Qué? ¿No les habían raptado? No sé, tío. No tiene mucho sentido el juego, ¿no? Mira. El hijo y él. Ah, ahí están ellos. Ali, que dicho. Se lo van a comer el cocodrilo, tío. Y este es el final del juego, en serio. O sea, en serio. Sí. Ayuda, no. ¿Les ayudamos? Ahora molaría la opción. Dejarles morir o ayudar. Estaría guapo, ¿eh? Se le va la olla ahí a Disney. Con la música de fondo. Sale. Oh. Pero. ¿Pero entonces? Ah, no. Sí, es el. Es uno que se parece. Ah, el hermano gemelo. Sí. Será. Bien. Ya está. Y empiezas del. Ah, no. ¿Esto qué es? Como el otro. ¡Gracias!